Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte de APIs. APIs definitivamente es uno de los temas más potentes de la plataforma para poderte integrar. Es básicamente la puerta que tiene AppHive para conectarse con el resto del mundo de las aplicaciones de Internet. Básicamente con todo. Las APIs pues son de los recursos que no solamente puedes ocupar dentro de la plataforma, sino que además recomiendo ampliamente el que ocupe esas APIs para conectarte con sistemas. Si bien pareciera en algunos puntos algo tentador, sobre todo pues si iniciaste desarrollando sobre AppHive, desarrollar cada vez más y más cosas sobre la plataforma, la realidad es que no tienes que reinventar cosas que ya existen. No tienes que volver a, pues sí, de pronto inventarte un sistema de administración contable sobre la plataforma, siendo que ya hay sistemas muy buenos. La idea que tenemos en AppHive es más que nada pues generar de una manera más fácil esta interacción con el usuario final, mediante el uso de una aplicación, mediante el uso un poco más adelante de un portal, pero bueno, generar como esta interacción final. Pero la parte de atrás, las partes complicadas de los sistemas, las partes contables, las partes pues que requieren como mucho mayor atención y mayor número de funciones, no vale la pena rehacerlas sobre AppHive. Lo mejor es conectarte con ellas y para ello es que se ocupan este tipo de sistemas. Además de algunas otras oportunidades que te abre, gran parte de las funciones que quizás en algún momento iremos desarrollándole más funciones a AppHive, claro, con el tiempo, bueno, como lo han venido viendo y seguirán viendo. Pero hay unas que no vale la pena, o sea, hay plataformas, hay empresas que ya lo hacen muy bien y no vale la pena como empezarse a mezclar y el hacer un software que haga todo, pues al final no hace nada bien. Entonces no vamos a incluir muchas funcionalidades, que veamos que hay alguna plataforma que ya lo hace excelentemente. Entonces, pues vale la pena mejor conectarse con ese tipo de plataformas y resolverlo. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar esta semana 5 ya de este curso. Es que básicamente en esta semana pues acabamos etapa 2, etapa 2 es más cortita. Este, y vamos a, vamos a verlo. Vamos a ver qué son las APIs, cómo funcionan, al leer la documentación de un API, cómo se configuran estas sobre AppHive y vamos a ver Algolia. Que de hecho, bueno, Algolia seguramente, bueno, ya me han oído pronunciarlo muchas veces, ya por ahí lo expliqué como muy someramente. Hay un video, bueno, una serie de videos que ya están ahí en YouTube haciendo una aplicación de directorio de negocios en la cual, pues se ocupa mucho Algolia. Pero vamos a, vamos a ver un poco cómo funciona y, pues tanto manera de ejemplo como al final es una de las APIs más útiles, tal vez junto con las de pago, para lograr cosas. Entonces, digo, y no se diga de mapas y eso, pero bueno, eso ya lo vimos antes. Toda la parte de APIs es muy, muy amplia. Hay puntos en los que, pues, es normal sentirse un poco perdido. No son temas tan complicados, pero sí son bastantes conceptos que hay que asimilar como de uno en uno. Entonces, pues sí, definitivamente da para hacer como hablar varias horas de este tema y ver muchos, muchos ejemplos. Sobre todo son ejemplos. Más que la parte teórica se agota, pues tal vez en un par de horas, un poquito más, se agota como la parte teórica. Pero ya eso, llevarlo a la práctica, es muy importante hacer ejemplos. Que bueno, sí, de sobremanera los invito a intentar hacerlos, a experimentar con integraciones y a no tener miedo como a integrarse con otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son las APIs? Las APIs, bueno, por sus siglas en inglés, son API, ¿no? O sea, Application Programming Interface. Es, bueno, Interfaz de Programación de Aplicaciones. Y es un conjunto de especificaciones para que dos sistemas se comuniquen. Básicamente, es la forma en la que puedes hacer que se conecte un programa con otro, ¿no? En este caso, pues, la aplicación que estás haciendo, que se comunique con un sistema que ya ejecuta cosas, un ARP, un CRM, algún otro sistema, ¿no? Que ya tengas un punto de venta. Quizás vas a hacer una aplicación para un restaurante. Entonces, dirás, bueno, pues ya está la parte, ya puedo hacer órdenes y así. Sí, pero una aplicación de un restaurante, un punto de venta, pues hace más cosas. Controla inventarios, controla lo que está en la venta. La cocina, lo que no, los empleados, los tiempos. Entonces, controla ya muchas cosas. No vale la pena reinventar todo eso, sino simplemente conéctate con eso. Y para que la aplicación que estás desarrollando se conecte con este tipo de sistemas, es que se ocupa estas APIs. Existen varios tipos. Al final es, básicamente, puedes pensar lo que las APIs son como, pues es una serie de instrucciones. Es como hablar con otra persona y pues hay varios lenguajes en los cuales te puedes comunicar con una persona en inglés, en español, en chino, no sé. Y hay también varios tipos de especificaciones que permiten hacer la conectividad entre estas aplicaciones. Está el swap, está el GraphQL y está el REST. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Digo, vamos a ver sobre todo REST, que es lo que ahorita ya tenemos integrado sobre la plataforma. Bueno, REST, bueno, swap es un estándar que, pues, inició como en los noventas. Se consolidó bastante bien. De hecho, gran parte de los sistemas corporativos hoy en día se comunican todavía. A pesar de que, pues, es mucho más maduro porque lleva mucho más tiempo en el mercado. Pero tiene ciertas limitantes que, pues, bueno, por eso se perdió mucha popularidad en el último par de décadas sobre utilizarlo. Se comunica por XML, que, bueno, es una estructura en la cual se comunican los datos, que es distinta a la que se comunican la mayoría de los sistemas modernos. Normalmente te lo vas a encontrar, o sea, cuando alguien tenga una documentación en esto, pues, lo vas a encontrar que está, pues, sobre todo para sistemas que fueron creados hace tiempo, que ya llevan bastante tiempo en el mercado. Entonces, pues, lo desarrollaron así. ¿Deberían de emigrarse a REST? ¿Deberían de emigrarse a hacer todo con JSON? Yo creo que sí, pero, bueno, ten en cuenta que sistemas muy grandes tienen un costo bastante alto en cuanto a hacer una migración por el costo de los, pues, de tanto los clientes que ya tienen activos, como, pues, dicen, bueno, ya está funcionando, ¿no? Pero, bueno, te lo vas a encontrar en sistemas viejos. Por ahí estamos ya desarrollando, ya tenemos unas, en el Global Formatter, hay unas opciones para convertir de XML a JSON y viceversa, porque, pues, sí, a veces se necesita conectarse con sistemas viejos. Todavía no lo hemos trabajado demasiado, aunque haciéndole algunos malabares nos podríamos conectar con SOF. Pero, bueno, no lo recomiendo. Y normalmente, pues, son sistemas un poquito más viejos, pero, bueno, sí se lleva a ocupar. Después está REST, que posiblemente, y de hecho, hoy en día es el más popular que existe para comunicarse, se comunica mediante JSON, es el que vamos a ver, que es, bueno, lo que está más desarrollado en la plataforma. Y, bueno, es casi todos los sistemas hoy en día que han estado actualizados en la última década, tienen API REST. Y después está GraphQL, bueno, ahí le puse 20, pero no, la verdad es que lleva más tiempo. Pero GraphQL es como otra tendencia más reciente en la cual puedes consultar datos. O sea, todo esto sirve para comunicarse entre sistemas, ¿no? Entonces, la diferencia es que en un REST, si yo le digo, imagínate que tienes un punto de venta en un restaurante, ¿no? Y le digo, pásame la información del producto, quizás me va a regresar precio, foto, foto chica, foto grande, inventario si está en restaurante, ¿no? O sea, me puede regresar un montón de cosas, ¿no? Depende cómo esté su servicio de REST. La ventaja con GraphQL es que tú le puedes decir, solamente quiero que me regreses el nombre y la imagen, y solamente te regresa lo que le pides. Le puedes pedir cosas específicas en la estructura que tú quieras, y te la regresas. Por eso he tomado bastante relevancia últimamente. Estamos trabajando ya en la integración de GraphQL. La verdad, se me hace una muy buena tendencia. Y yo creo que muchos sistemas van hacia allá. Quizás no sea posible para todos. Tiene sus limitantes. En su momento es tema de ponerse a investigar y pueden coglar un rato acerca de las distintas especificaciones. que hay para conectarse, ¿no? A través de web services. Ahora, nosotros, pues, ocupamos este de REST, el API REST, que te regresa los datos en JSON. Seguramente también te llegas a encontrar cuando quieras integrarte a un sistema, que en vez de que te digan así de, bueno, a mí me comentaron que todo se conectaba por API, si yo quiero el API REST. Que es básicamente cuando te vas a conectar con alguien y te dicen, te puedes conectar con esto, lo primero es, bueno, tiene API, tiene API REST. Ya, sí, sí la tiene. Entonces, si sí la tiene, pues muy probablemente nos podamos conectar con ellos. Ahora, habrá quien te diga, bueno, aquí está el SDK. El SDK es como una librería, es un conjunto de funciones que te intentan facilitar la vida y ya tienen como las instrucciones precargadas de la conexión. Digamos, realmente es como si fuera un punto intermedio entre el cliente, entre que te vas a comunicar con ellos y es como una librería en la que te acomodan como la serie de instrucciones antes de comunicarte a través del API. Entonces, es como un empaquetado, pero normalmente si abres este empaquetado, muy seguramente adentro te encuentres la API. ¿Los SDKs se pueden integrar a AppHive? Bueno, realmente no a nivel aplicación, porque, bueno, las aplicaciones y las previsualizaciones que haces en AppHive se hacen sobre, pues, un previsualizador que está previamente compilado. Y los SDKs tendrías que incluirlos antes de que se compile la aplicación, pero entonces no podrías incluir un SDK para previsualizarlo, porque tendrías que cambiar básicamente el previsualizador de AppHive, ¿no? Entonces, por eso, pues, no puedes agregar un SDK directamente a AppHive, pero sí puedes agregar un SDK a un servidor o algo que tú proceses, ¿no? O sea, o un código externo, y después comunicarte con ese servidor mediante un API REST, digamos, hacer como una capa intermedia. Pero, digamos, estas librerías que ya están preempaquetadas, pues, no las puedes meter de pronto al previsualizador, pero muchas veces también tienes dos opciones. O las metes a otro servidor, o sea, tú lo programas por aparte, digamos, programas esta conexión, y después tú generas tu propio API para ser consumido. O abres este empaquetado y adentro va a venir, o sea, abres, me refiero a, pues, te pones a ver el código, digo, es algo un poco más técnico, te pones a ver el código y vas a ver las instrucciones, porque al final adentro del SDK están las instrucciones para comunicarse. Si es que no te lo dan. La verdad es que la mayoría de los servicios, si es que te dan un SDK, también te dan la documentación de REST. Entonces te dicen, bueno, si te quieres conectar como en crudo, aquí está. Y si quieres ocupar mi SDK, pues también aquí está para que lo ocupes. Vamos a ver unos ejemplos un poco más adelante para que quede más claro. Entonces, bueno, las APIs funcionan básicamente como lo que hemos visto, ¿no? De las funciones. O sea, es algo a lo que le metes cosas y te regresa cosas. Tú le envías datos a un servidor y te regresa a servidores, ¿no? Es más funciones. Es una, al final tú no necesitas saber qué pasa del otro lado. Es una caja negra al servidor donde tú le envías algo y te regresa otra cosa. Pues dependiendo de lo que quieras. Y hay distintos tipos en los cuales tú puedes comunicarte con ellos. Que digamos es, todo esto, la mejor analogía es como el lenguaje entre las personas. Nada más que aquí es entre servidores. Y hay distintos tipos de llamadas que puedes hacer de la misma forma que pudieras comunicarte entre dos personas y decir, bueno, ¿de qué forma te puedes comunicar entre dos personas? Pues de una forma exclamativa, de una forma interrogativa, ¿no? Puedo hacerle una pregunta o puedo darle una orden o puedo hacerle un comentario. Pues de la misma forma existen distintos tipos de métodos para las llamadas. Por ejemplo, existe el método GET en el cual recupera datos. Es decir, GET sirve como para pedir cosas, ¿no? Para pedir, por ejemplo, dame este usuario, regrésame las ventas, dame este producto, dame una lista de productos, ¿no? Es la forma en la que tú le pides a un sistema que te dé algo. Simplemente le pides que te dé. No le das nada, sino... Digo, obviamente le tienes que enviar datos porque si yo le envío, dame el producto, pues me va a decir, bueno, ¿qué producto, no? Entonces, yo tengo que decirle, ah, el producto que tiene este identificador o dame los productos que tengan entre este y este precio, ¿no? Yo tengo que comunicarle qué es lo que quiero. Hay tres formas en las que yo le puedo enviar información al servidor cuando yo le estoy pidiendo algo. O sea, de todas maneras, aunque tú le estés pidiendo, pues tú le tienes que decir qué es lo que quieres, ¿no? Aparte de llamarlo. Entonces, se lo puedes enviar concatenando en la URL, o sea, diagonal, algo. Es, por ejemplo, cuando abres un perfil de Facebook que dice Facebook, diagonal y tu nombre de usuario. Es tú le estás pidiendo a Facebook, regrésame la información de este usuario. Entonces, le dices, ¿cuál es el usuario? Y es así como sabe qué información regresar. También le puedes enviar variables dentro de la URL, que esto se hace con un signo de interrogación, la variable, igual, y el dato. Y de ahí puedes seguir concatenando todas las variables que quieras, seguidas por un ampersand. Entonces, ampersand variable dos datos, aquí podría poner otro ampersand variable tres datos, ¿no? Eso es pasárselas por la URL. Y la otra forma es enviárselas a través de headers. Esos son como encabezados que pones como en la solicitud. O sea, una cosa es como en la data. Y los encabezados es algo que va como a otro nivel, pero viaja en conjunto con el paquete de la orden de lo que estás pidiendo. Entonces, pues también podrías enviarle los encabezados. De esas tres formas, tú puedes comunicarle al servidor, puedes combinarlas. O sea, de hecho, este podría tener diagonal algo, al mismo tiempo podría tener al final las variables y al mismo tiempo podría tener un encabezado. Podrías tener todas o cualquiera de ellas por separado. Pero el chiste es que de alguna de estas tres formas, tú tienes que hacerle llegar al servidor qué información es la que quieres que te dé y así te la va a regresar. Entonces, esto es para pedir información. Otro método, estos son los dos más ocupados, uno es para pedir información y post es para enviar información. Entonces, es para decir, registra este nuevo producto, registra este nuevo usuario, registra esta nueva orden de compra, ¿no? Igual te vas a comunicar, te puedes comunicar de las mismas tres formas que vimos al pedirle datos, pero aquí se suma una que es el body. En el body, tú vas a poderle enviar, es justamente el cuerpo. Aquí, en las otras, pues son variables para especificar cosas, pero en el body, tú ya le envías el cuerpo de todo. Es decir, si yo le digo, registra un nuevo producto, tú aquí le voy a decir que te voy a enviar un producto con este identificador, pero, y toda la información y el nombre, el precio y la foto y bla, 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 toda esa información se la vas a enviar en el body y así ya le comunicas pues todo lo que quieres enviarle a la otra plataforma, ¿no? Mediante el body. Aparte de estos dos métodos de get the post que son los más utilizados, o sea, porque básicamente o envías cosas o recibes cosas, hay algunos otros métodos que es el caso de, ah, bueno, es put, aquí lo repetí, Pues put patch, ¿cuál me faltó? Ah, me faltó uno. Error in place. No, 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 no es. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y lo puse repetido. Pero son otro tipo de métodos que van en el, para la comunicación. Que básicamente estos métodos pues funcionan, digamos, igual que post. Incluso te vas a encontrar algunos servicios que no ocupan diferentes verbos. En teoría los verbos pues te ayudan un poquito a organizarte, pero no quiere decir que no puedas hacer un patch, digamos, enviando un post, ¿no? Con cierta especificación. Pero, pues, lo correcto sería hacer, por ejemplo, cuando vas a actualizar un item, pues tal vez hacer patch, pero vas a encontrar documentaciones de API que no ocupan patch, sino ocupan post, ¿no? Dicen, oye, ¿y cómo actualizo algo? Pues de todas maneras envíame post y si me envías el ID yo ya sé que lo vas a actualizar, ¿no? Aunque sea por el mismo método. Entonces te vas a encontrar algunos de los otros verbos, pero es lo mismo. De igual forma te vas a encontrar delete, que también es otro método. En este, pues, normalmente no le envías nada, sino simplemente le envías como, elimina este producto, le puedes decir qué producto, ya sea como parte de la URL, como parte de variables que van sobre la URL, o como parte del header, ¿no? Podrías enviarle cualquier cosa. Entonces, estos son los métodos más usuales con los cuales te acabas comunicando con otra plataforma, ¿no? Entonces, dentro de las API ya vimos que hay varios tipos. Después, dentro del REST, ya vimos que existen distintos métodos por los cuales te puedes comunicar, ¿no? Entre los servidores. Ahora, ya una vez, ahora yo me podría comunicar con un servidor, yo me podría comunicar con el punto de venta, yo me podría comunicar con tu sistema contable, pero, pues, por un tema obvio de seguridad, yo no podría decir elimina todos los productos, ¿no? Lo primero que me va a preguntar es va a decir, bueno, ¿y tú quién eres para decirme que voy a eliminar todos los productos? Para eso se ocupan los sistemas de autenticación. Hay varios, hay una infinidad de sistemas de autenticación, pero los más comunes es ocupando un token, la autenticación basic y el oout y oout2, oout2, que básicamente es como la versión más reciente. Vamos a ver un poco en qué consiste en esto. El token, bueno, voy a empezar con este más bien. El token es la autorización como más básica, es decir, aquí nosotros estábamos diciendo, le enviamos algo, o sea, estas variables que le vamos a enviar, se las vamos a enviar aquí por un método que sea delete, que sea post, que sea get, se lo vamos a enviar al servidor y el servidor me va a responder algo. Si yo le dije elimina, pues me va a decir ya, ya lo eliminé. Si yo le digo agrégalo, me va a decir ya, ya lo agregué, ¿no? Pero a la par de esta comunicación, yo dentro de los headers, de los encabezados, puedo enviarle algo, esto, en qué formato se envía, cómo dice esta palabra, si es con mayúscula, si es con minúscula, qué es lo que va a ir aquí, eso viene en la documentación siempre. Le envió algo para que sepa quién soy, entonces yo por un lado le digo elimina este registro y a la par lo envío junto con un encabezado que le va a ayudar a identificar quién soy, ¿no? Con esto vas a ver cada vez que yo le hable, porque a un solo servidor pues le pueden hablar muchos al mismo tiempo, entonces con este encabezado pues vas a ver quién soy. Se puede enviar en el encabezado o también hay sistemas que pues agarran y te dicen, bueno, no, para que yo sepa quién eres, enviámelo en una de las variables. O sea, porque por cualquier método te pueden decir cómo quieren que te autentiques. Por ejemplo, en el caso de Google para los mapas, lo pide así, te pide, pues envíame a mí una variable que se llame key y ahí me envías tu key. Entonces así yo voy a saber que eres tú, ¿no? Que de hecho es el API key que generan. O sea, ese se envía automáticamente, se concatena para enviarse en cada una de las variables. Ese es el token. También hay una autenticación basic en la cual pues tienes un usuario y una contraseña. Normalmente ese es un encabezado un encabezado que inicia, este es digamos un estándar, pero bueno, igual podría ser cualquier otro, pero bueno, este es de los más ocupados. En el cual envías un encabezado que dice authorization, basic y después aquí, aquí puse numeritos de ejemplo, pero realmente aquí es un código que ese código sale de convertir a base 64 un usuario seguido de dos puntos y su contraseña. Eso lo conviertes a un código y ese es otro tipo de autenticación. Son básicamente métodos para decirle quién eres a la plataforma. Y finalmente está el OAuth 2 o bueno, también había una versión OAuth 1 obviamente, pero bueno, ya está un poquito más en destuso. Casi todos son OAuth 2 que eso es un poco más estricto. De hecho, el OAuth 2 es por ejemplo cómo funciona cuando tú te logueas utilizando Gmail o cuando te logueas utilizando Facebook. ¿Cómo funcionan ese tipo de logueos con esas plataformas? Bueno, primero agarras y le envías una solicitud a la plataforma que es por ejemplo en el caso de Gmail es cuando tú le das loguear con Gmail. Entonces tú le envías una solicitud, él le puede pedir lo que sea al cliente, o sea, le puede decir, no, a ver si está logueado o si no está logueado, no sé, en este caso pues luego te pide, pues elige con qué cuenta te quieres loguear, ¿no? Por ejemplo. Y al final, tú ya que autorizaste al servidor, el servidor regresa un token, exacto, este mismo token que pudiste haber tenido desde el principio. Nada más que la diferencia es que aquí te va a generar un token cada sesión, cada vez que tú iniciaste la sesión te genera un token. Entonces de esa forma el problema aquí es que cuando tú le das un token a alguien, yo le digo, a ver, dime que la contraseña es 1, 2, 3. Entonces si alguien le roba ese token o algo, lo pierde o no sé, pues se vulnera un poco. En el caso del OAUT2, lo que haces es decirle al servidor, a ver, otra vez, soy yo, sí, el usuario te autorizó, sí, sí, me da un token que es 1, 2, 3. Después yo cada una de las peticiones le voy a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero en algún momento si el usuario dijo, no, no, espérate, ya cambié, me robaron mi cuenta o algo, puede el servidor automáticamente decir, bueno, todos esos tokens que ya tenía que expiren y vamos a generar otro o puedes hacer que expire uno solo. El problema cuando haces esto es que si tienes uno, también lo podrías expirar, ¿no? Y decir, bueno, ya como, es como si hubieras perdido las llaves de tu casa, ¿no? Entonces, perdiste las llaves, entonces, puedes decir, bueno, vamos a cambiar la chapa. El problema es que si haces eso y tenías varios servicios conectándose, pues todos pierden acceso. La ventaja también con este, con el sistema de autenticación AUT2, es como si tuvieras pues una chapa a la que cada vez que alguien entra ocupa una llave y tú puedes inhabilitar solamente una de esas llaves y no tienes que cambiar toda la chapa. Entonces, tienes otros servicios que se siguen conectando y tienes mayor control, una mayor seguridad. Así funciona el AUT2 y también lo van a encontrar en varios servicios. Por ejemplo, Google lo ocupa básicamente en todos sus servicios, ¿no? Es un poco más compleja la integración de AUT2. Todavía no lo tenemos como preintegrado, ya lo estamos trabajando para preintegrarlo. Sí hay una forma un poquito manual de hacerlo, justamente así, solicitando el token, regresándolo y, o sea, sí hay formas manuales, pero ya hay estándares automáticos que lo hacen. ¿Por qué se necesitan los estándares automáticos? Porque normalmente cuando tú le solicitas un token, estos tokens tienen una vida, tienen una vida, no sé, de siete días y entonces cuando ya se va a vencer, tú tienes la posibilidad de que el sistema, sin que le vuelva a pedir autorización al usuario, vuelva a refrescar el token para que siga teniendo vida y puedes extender la vida. Entonces, si lo haces de la forma manual, pues va a expirar y después ya no tienes acceso. Digo, no me quiero meter demasiado en ese tema. Insisto, es un tema bastante amplio y abriremos un curso específico para ti. Pero nada más para que sepan que hay varias formas de comunicación, que hay varios encabezados o varios métodos por el cual puedes comunicarte y hay varias formas en las que te puedes autenticar con otro servidor entre distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, ese es como el concepto básico de cualquier API. Y ahora, ¿todo esto cómo funciona en el mundo real? Pues, en el mundo real se tienen, cada vez que tú te vas a conectar con alguien, que eso, pues es de las preguntas comunes, que dicen, oye, alguien me dijo que tiene un sistema de X, ¿nos podríamos conectar con él? Entonces, la primera pregunta es, ok, ¿tiene un API? Ya te dicen, sí, no, ¿no? Entonces, si no, pues no hay forma de comunicarse porque no tiene forma de comunicarse con el exterior. Sí, sí tiene. Ah, ok, ¿qué tipo de API es? Es API REST, que bueno, es el que vimos el más común. Ah, sí, sí, es un API REST. Ok, entonces, lo que sigue es, bueno, pásame la documentación. Entonces, ya sabemos que los dos nos comunicamos y hablamos español. Eso fue lo que básicamente le preguntaste, oye, quiero que hables con mi amigo, ¿puedes hablar con él? Bueno, ¿habla, no, primero? No, sí, sí, sí habla. ¿Qué idioma habla? Español. Ah, ok, ya los dos hablamos español. Entonces, si los dos hablamos español, entonces después es, ¿cómo debemos de comunicarnos? Vamos a trabajar juntos. Entonces, cuando yo le diga para, ¿qué vas a hacer? Cuando yo le diga adelante, ¿qué va a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo cuáles son los comandos, cuáles son las instrucciones para que nos comuniquemos de forma eficiente, ¿no? Digo, ahorita en sociedad, pues normalmente esos comandos están preestablecidos. Si yo le di una grosería a alguien, ya sabe qué hacer, ¿no? Pero aquí, como cada uno tiene su propia forma de comunicación, porque cada quien hace cosas distintas, pues hay una documentación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, Stripe, que me encanta, está espléndidamente documentado, pero más o menos te vas a encontrar con cosas así de documentación. Hay unas cosas muy feas, hay unas cosas como, muy bonitas como esta, en la cual, pues, básicamente te dicen al inicio. Fíjate, te dicen autenticación. Bueno, de hecho, introducción. Te dicen a dónde te vas a comunicar con el sistema, es decir, cuál es la dirección de ese sistema al que te vas a comunicar. Ah, bueno, te dice, bueno, es a este sistema al que te vas a comunicar. Después te dice de qué forma te vas a autenticar. Entonces, aquí ya te dice, ah, bueno, mira, la forma de autenticarte es mediante un token, un token que me vas a enviar cada vez que me hagas una solicitud. Entonces, cada, ah, no es cierto, perdón, no, no, lo envías, bueno, sí, sí es con un token, pero fíjate, se lo tienes que enviar así, te dice, tienes que enviarlo como authorization, vier, y tienes que enviarle, este, o sea, ellos te dicen aquí cómo, porque vas a encontrar unos que estén en minúscula, otros que estén en mayúscula, ellos te dicen cómo quieren que te comuniques. Y te dice, bueno, y aquí me vas a enviar el token, ¿no? Y aquí te puede decir, pues, de dónde lo vas a sacar. Entonces, bueno, cada vez que te, cada vez que me vayas a hacer una petición, me tienes que enviar eso. Entonces, ya establecimos, ya establecimos a dónde me vas a buscar, ¿no? Cuál es la dirección del servidor, dónde me vas a buscar, y establecimos cómo voy a saber que eres tú. Y ahora vamos a ver, pues, distintos tipos de comandos, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar. Es decir, cuando yo te diga que voy a crear un nuevo cliente, entonces, yo te tengo que decir por qué método, aquí me está diciendo, bueno, va a ser por post, va a ser en una ruta en específico, ya veíamos acá que, pues, puedes tener, puedes enviar datos mediante la información aquí, ¿no? ese dato, pues, me va a decir de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, me va a decir, bueno, estamos hablando de clientes. Ah, ok, entonces, estamos hablando de clientes. A esa ruta, tú me tienes que enviar, me tienes que enviar la información de el cliente, me tienes que enviar la información que quieres que des de alta del cliente, porque este proceso es para crear un nuevo cliente. esto, pues, digo, aquí lo explica, hay unas cosas que quedan un poquito implícitas, pues, dice cómo se lo tienes que, qué campos le puedes enviar, incluso, y una buena documentación te dirá qué campos son obligatorios y qué campos no. En el caso de Stripe, por ejemplo, para dar un cliente de alta, te dice, pues, nada, no necesitas nada, o sea, básicamente todo es opcional, si tú le dices, créame un nuevo cliente, te va a decir, ahí está tu ID del cliente, oye, ¿y ese cliente quién es? Pues, no sé, tú me dijiste que crea uno nuevo. Hay sistemas y en la mayoría de cosas, pues, te dicen algo es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, mínimo dime el mail para que yo te cree el cliente, mínimo dime el mail y su nombre para que yo te lo cree. Entonces, aquí te va escribiendo y te dice, bueno, me puedes enviar una dirección, me puedes enviar una descripción, me puedes enviar un email, me puedes enviar un nombre, un teléfono, una dirección, no sé, puedes enviarme todo lo que quieras. Entonces, aquí vienen los parámetros que hay que enviar. Aquí dice, bueno, me haces la consulta, aquí te vuelven a decir, acuérdate de decirme quién eres, me envías la data y aquí te dice qué es lo que te voy a contestar. Después de que tú me dijiste que te creara algo, te da un ejemplo de una respuesta de qué te puedo llegar a contestar, ¿no? Entonces, básicamente es lo que acabamos de ver, cómo se ve la documentación. Te dice cuál es el método, te dice el endpoint, que es como, pues, la ruta, o sea, para saber de qué estamos hablando, o sea, como la temática de, si te digo, estás hablando con alguien más y te digo, oye, hay uno nuevo. Entonces, te dice un nuevo qué, ¿un nuevo cliente o un nuevo pedido? Ah, un nuevo cliente. Entonces, este es como el endpoint, la temática de la cual vas a hablar, el método, la forma de autenticación para que sepas que soy yo y un ejemplo de respuesta que sería lo ideal que te diga, bueno, yo te puedo llegar a contestar esto, ¿no? Más o menos que te voy a contestar. Digo, si no, vas a hacer las pruebas y vas a ver que sí te contesto eso, pero para que sepas un poquito qué esperar, ¿no? Del otro lado. Hay varios tipos de documentación, o sea, por ejemplo, está este que está muy bien, está, esta de hecho la estábamos viendo hace rato, que es por ejemplo de Alegra, es un RP. Igual te dice, por ejemplo, si quieres listar todos los productos, aquí está, quiero listar todos los productos que tengo, entonces aquí te dice, mira, necesitas comunicarte a esta dirección, aquí pues más o menos igual se va sobreentendiendo cuál es como la base, por aquí, o por aquí te lo va a decir, aquí te va a decir, bueno, aquí no dijo, pero bueno, normalmente cuál es la base, pues es la que se acaba repitiendo en todos lados, ¿no? De aquí se repite esta, y aquí otra vez se repite, y nada más va cambiando como el final, ¿no? O sea, porque estoy hablando con la misma persona, aunque no te creas, hay APIs que le van cambiando la ruta dependiendo de lo que vas a hacer, que eso está medio extraño, pero pues sí pasa y te encuentras de todo, pero normalmente pues compartes la misma base y solamente vas cambiando el final, entonces yo por ejemplo, si quiero listar y quiero que me regrese todos los productos, me dice, ah bueno, aquí ya me especificó, y me dice, ¿cómo te vas a autenticar conmigo? y te dice, ah ok, para autenticarte conmigo es con un token en el cual le vas a poner authorization, basic, espacio, y aquí me vas a enviar el token y así voy a saber que eres tú, ese token pues lo vas a sacar de tu cuenta o de donde sea, ¿no? Ah bueno, este es una autenticación basic, entonces te dice, primero vas a tener el correo, que este es tu usuario, dos puntos, tu token, eso lo pasas a base 64 y eso es lo que me tienes que enviar cada vez que me hagas un pedido, así voy a saber que eres tu token. Y ya entonces ya quedamos, ¿por qué método me voy a comunicar? ¿a dónde me voy a comunicar? Y ya nada más sería cada una de las veces, ¿no? Por ejemplo, regrésame todos los items, o sea, ellos a los productos les llaman items, alguien le podría llamar products, pues sí, ¿cómo sé que no es products? Pues ahí dice, o sea, cada quien le llama como quiere, ellos le llaman items. Entonces yo ya sé que llamando a esta ruta, aquí ya sé que le puedo enviar algunos parámetros, por ejemplo, el orden, cuántos productos, el nombre, ¿no? Y puede, o sea, aquí me dice, pues si tú me envías el nombre, yo te voy a filtrar solamente los que coincidan con ese nombre. y aquí te ponen algún ejemplo y te dicen, bueno, pues aquí comunícate, los ejemplos los ponen así, o sea, los que son, los que no son por SDK les ponen curl, que es como la comunicación en crudo al API, y te dicen, mira, envíame las Hs, es para envíame este encabezado, envíame este otro encabezado, estos encabezados, pues te dicen como, pues para que tú le estés diciendo qué es lo que vas a esperar, bueno, son un poquito estándar, eso pues ya se ve viendo, y después, aquí está el método, te dice, envíamelo por get, porque me vas a pedir cosas, te dice, a dónde me lo vas a pedir, y claro, la autenticación, para que sepa yo quién eres, entonces yo ya sé que me estás hablando a mí, que quieres todos los ítems, y quién eres, y aquí dice, bueno, mira, por ejemplo, si todo sale bien, yo te voy a resolver una lista con todos los productos, y lo mismo, por ejemplo, crear un, aquí crear un nuevo producto, igual te dice, bueno, fíjate, es la misma ruta, es ítems, hace sentido, ¿no? Porque, pues seguimos hablando de ítems, pero ahora, va a cambiar el método, porque ahora está diciendo, que te vas a comunicar, por post, por ejemplo, si te das cuenta, aquí no, no le pusieron, el, el mismo curl, que vimos allá, quién sabe, por qué, pero al final, te dice, bueno, aquí tú puedes enviarme, alguno de estos parámetros, aquí te va diciendo, cuáles son requeridos, por ejemplo, el nombre y el precio, y te dice, por ejemplo, si tú me envías, nombre y precio, ¿dónde se los vas a enviar? Aquí igual se sobreentiende un poco, que es en el cuerpo, porque es una solicitud de post, porque aquí dice que es post, entonces, es envíame esto, y yo te voy a regresar, el identificador, del producto que cree, ¿no? Mercado Pago, de estos también hay videos, en los que vamos haciendo, como integraciones, por ejemplo, Mercado Pago, hay un video de cómo, hice la integración, guardar una nueva tarjeta, y te dice, pues, cuál es la ruta, a la cual te vas a comunicar, aquí fíjate cómo te dice, bueno, aquí va el ID del cliente, es decir, ese puede ser un comodín, o sea, cuando tú tengas el ID del cliente, ahí me lo pones, aquí te pone un ejemplo, te dice, bueno, mira, customers, aquí te pone un ID de ejemplo de un cliente, para que veas cómo funcionaría, aquí fíjate, te está diciendo, a diferencia de, de acá, de Stripe, o de estos que te decían, bueno, la autenticación, va en el encabezado, aquí Mercado Pago, te dice, no, 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 yo quiero que me digas, tu access token, aquí, en una variable de la URL, yo quiero que ahí me la envíes, entonces, y por qué va ahí, no, en el encabezado, así quieren, o sea, cada quien lo pide, y cada quien dice, como quieren, ¿no? Este, y por qué te tengo que decir, por favor, y no nada más pedírtelo, pues porque así me gusta, ¿no? Entonces, pues si cada quien lo pide como quiere, nada más hay que leer la documentación, aquí te dice el método, te dice a dónde, le vas a pedir, qué le vas a pedir, y te dice que te va a responder si todo salió bien. Por ejemplo, en el caso Twilio, es otro caso, fíjate cómo aquí al mismo tiempo te incluye en algún otro lenguaje, aparte de curl, que, ¿por qué te dicen Python en rugby, en PHP? Porque, eh, aquí es ocupando sus SDKs, te dicen, bueno, eh, mira, si tú lo haces en directo, pues tienes que enviarme esto, y enviármelo así, y así, pero si lo haces con mi librería, con mi empaquetado de, de PHP, pues yo ya te doy como un paquetito, que tú, lo, lo declaras así, y yo, eh, el por dentro, hace exactamente las mismas solicitudes, pero las va a hacer por dentro, en una librería que ya tiene, y te va a dar el resultado, al final el resultado va a ser el mismo, en cualquiera de los dos casos, nada más que, por ejemplo, si estás programando en PHP, si estás programando en Ruby, si estás programando en Python, pues ocupar esto, te lo hace un poquito más cómodo, porque en código se ve más limpio, eh, pero en el caso, por ejemplo, de AppHive, que ya la integración, ya está como prearmada, para hacer las consultas, tú necesitas esta documentación, digamos, plana de la consulta, y aquí te dice igual, fíjate, te está diciendo igual, el método, POST, te dice, la base, aquí te dice que va esto, que seguramente lo debió de haber explicado, en algún punto, aquí al principio, debió de haber explicado, que era, que era eso, fíjate, te dice, la URL base, es esta, es a donde te vas a comunicar conmigo, te dice, cómo es que yo voy a saber que eres tú, cómo te vas a autenticar conmigo, aquí por ejemplo, me está diciendo, que la autenticación, es una autenticación basic, en la cual, me tienes que enviar, algo que ellos le llaman, account, ese ID, y el token, te va a decir que, es una autenticación basic, y así vas a saber que, que eres tú, y ya, y ya de ahí, pues cada una de las instrucciones, de las cuales, les vas a dar, y pues te van a ir poniendo aquí, este, te van explicando poco a poco, cómo, cómo funciona, su API, y cómo te tienes que comunicar, en cada uno de los casos, siempre te van a decir el método, siempre te van a decir la ruta, dónde comunicarte, y siempre te van a decir, pues, qué cosas le tienes que enviar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues aquí le tienes que enviar, tú, aquí le tienes que enviar el channel, ¿no? O sea, por ejemplo, este es para enviarle un mail a alguien, entonces, ¿cómo le enviarías un mail a alguien? Pues en esta ruta, le tienes que decir, ¿a quién se lo vas a enviar? ¿Y qué canal? ¿Por qué? ¿Qué canal? Porque pues igual, desde aquí le puedes enviar un SMS, por ejemplo, y la autenticación. Aquí te lo, te lo van explicando, y te lo van explicando, pues también de este lado, y mientras mejor esté documentada la, la, la API, pues mejor, mejor vas a tener información, de cómo comunicarte, ¿no? Entonces, básicamente, muy básico, vas a ver un montón de documentaciones, muchas, hay unas, esta no trae el ejemplo, y esta no, y esta no lo dice así, pues sí, no, o sea, yo qué sé, así, así la documentan, y hay unas que están documentadas, con las patas, o sea, sí hay unas en las cuales, de plano, no es como de, de que ni siquiera te dice aquí, qué es lo que le tienes que enviar, o te dice, o te dicen, ah, mira, de estos campos, este no es obligatorio, o este es opcional, o no te dicen si es opcional o obligatorio, y dices, oye, ¿y cuáles te tengo que enviar? Pues no sé, envíamelos, y con suerte te voy a decir cuál no, ¿no? Entonces, pues, se va volviendo un poco más complicado, en algunos casos, ¿no? Depende. Bueno, normalmente igual, pues, el que te va a dar el servicio, pues, te debería de dar cierto apoyo, si es que no está clara su documentación, te debería de dar un poco de apoyo, y decir, bueno, cómo deberías de comunicarte. Hay herramientas que te permiten probar esto, aparte de hacerlo en AppHive, una de las más populares, es una que se llama Postman, Postman es gratuito, te lo bajas, te lo instalas, está para Windows, Linux, Mac, y básicamente esto, pues, es esto, o sea, te permite hacer todos los tipos de llamados, no sé, get, post, boot, patch, delete, aquí ves todos los verbos que hay, ¿no? Delete, copy, head, options, link, unlink, port, unlock, unlock, ¿no? Hay un montón, normalmente, te vas a dar cuenta si hay un montón de verbos, pero casi todos los que ocupan es get, post, put, delete, ¿no? Casi todos, es muy raro lo que ves copy y cosas así. Aquí te dice a qué URL va a ser la solicitud, aquí te dice qué parámetros van a ir, aquí te dice el tipo de autenticación, es lo que te decía, hay muchos tipos de autenticación, ahorita, por ejemplo, vimos la autenticación con un API, hola basic out, que es con un usuario y con una contraseña, hola o out 2, en el cual, pues tienes un, generas un access token, ¿no? Generas el token para después hacerle las peticiones. Te dice qué encabezados quieres enviarle, te dice qué es lo que le quieres enviar en el cuerpo, y aquí tiene algunas otras cosillas, como si quieres formatear algún data antes de enviarlo, ¿no? Si quieres sumar algo con algo, porque ahí hay APIs que te dicen, ah, bueno, pues te dicen, bueno, ¿cómo voy a saber que eres tú? Ah, pues envíame tu nombre, ¿no? Como sería el token, envíame Jonathan. Dice, bueno, bueno, pero quiero que cada vez que me hagas una petición, me envíes tu nombre, y le concatenes los minutos de esta hora. Entonces, si ahorita son 7.46, quiero que me digas, Jonathan, 46. ¿Y por qué así? Pues porque así quiero que te comuniques conmigo. Entonces, ellos te lo van a decir, lo haces, y se los envía, ellos te van a contestar, y hay algunos otros settings. Pero básicamente, pues Postman te sirve para probar, para probar estas APIs también de una forma que se puedan probar. La integración con AppHype, pues realmente es muy similar a como trabaja Postman, nada más que declarado dentro de la plataforma. Esto no te sirve para desarrollar cosas, es más como una herramienta para probar cosas, ¿no? Para decir, a ver, hay unos que tienen perfectamente claro, como estos que veíamos, que te dicen exactamente cómo me lo tienes que enviar. Pero aún así, esto es como para decir, a ver si le entendí, voy a probar, tú me dijiste que te enviara esto, 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 voy a probar, y a ver que me resuelves, ¿no? Para eso sirve este tipo de herramientas como Postman. Y bueno, ¿cómo configuras esto dentro de AppHype? Para configurar esto dentro de AppHype, se tiene un apartado, que habíamos visto en alguna ocasión, que es dentro de tu dashboard, aquí en tu inicial, tienes un apartado que dice Mis APIs, y desde aquí, tú puedes crear una nueva API, o aquí ya tengo una, que justamente es la de Algolia, que vamos a ver de ejemplo, y pues te dice si es privada, si es pública, o sea, si es privada, solamente tú la vas a ver para agregarla a tus apps, si es pública, la vas a compartir con el resto de los usuarios, un iconito, pues para identificarla, ¿no? Y un nombre, digo, para que sepamos cuál es, ¿no? Y aquí, pues la descripción, tal vez un poco de qué se trata la API, ¿no? Tiene un apartado de versionado, en el cual cada vez que haces un guardado, porque puedes estar modificando las declaraciones, de cómo te conectas, entonces cada vez se va guardando en las versiones de tu aplicación. Y declaras algunas cosas. Primero declaras ciertas configuraciones, que vas a ocupar durante toda la vida de la API, es decir, ¿a qué me refiero en toda la vida? Por ejemplo, aquí te dice, te dice, bueno, cada vez, o sea, si ves, por ejemplo, para crear un nuevo cliente, tengo que enviarle esto, ¿no? pero para regresar un cliente, también tengo que enviarle lo mismo. Y para, y para procesar un pago, aquí, para crear un pago, tengo que enviarle lo mismo. Entonces, dices, bueno, si lo voy a tener que enviar todo el tiempo, entonces, para eso lo declaras aquí en un inicio. Le dices, ¿cuáles son las cosas que vas a estar ocupando? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué quieres que yo le pida al usuario cuando dé de alta tu API? Eso, digamos, ya en la práctica, o sea, por ejemplo, aquí yo tengo mi aplicación y quiero agregar a Algolia. Ahorita vamos a ver como un poquito más el tema de Algolia. Aquí, suponiendo, quiero agregar dentro de Productivity y yo quiero agregar Algolia a mi aplicación. Aquí me dice, oye, ¿cuál es tu API Key? ¿Cuál es tu Application? ¿Cuál es tu Search on the API Key? Me pregunta por estas tres cosas. ¿De dónde sacó que necesita esas tres cosas? Pues, cuando se declaró, que aquí está la declaración, yo le dije, vamos a necesitar tres cosas que me las van a estar pidiendo una y otra y otra vez. Entonces, para yo no pedírtelas adentro, cada vez que agregues una función y que cada vez que le digas, ahora voy a hacer una búsqueda, otra vez, ¿cuál es tu API Key? No, entonces mejor pídeselas desde el principio. Entonces, ya te las pide desde el principio, ¿de dónde las va a sacar el usuario? Pues, de acá, de su panel, por ejemplo, aquí yo tengo una Algolia y aquí en mi panel me dice, ah, bueno, este es mi Search on the API Key, ese lo pego acá, este es mi Application ID, este lo pego aquí, y este es mi Admin API, y ese lo pego aquí. Ahí está. Y lo guardo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se quedaron guardadas esas variables para estarlas ocupando, para que ya no me las esté pidiendo una y otra vez. Y al mismo tiempo, ya se agregó esa API, ya se agregó a mi aplicación. Por lo tanto, yo ya la tengo disponible aquí y ya puedo hacer las cosas que están declaradas. ¿Quién declaró esas cosas? Yo las declaré, las declaré acá en lo que vamos a ver. Pero pues, ya puedes hacer lo que yo declaré. Ya puedes utilizarlas. ¿No? Entonces, ya que las puedes utilizar, aquí son las primeras cosas, para eso se las preguntas aquí. Después tiene la definición base, de decir, tanto, dime cuál es la, la, la URL base a donde me voy a comunicar. Ojo que, por ejemplo, aquí en lo que habíamos visto de estas declaraciones, Stripe, por ejemplo, te dice, ah, bueno, no, no, no. A mí, siempre comunícate a esta ruta. Alegra dice, bueno, siempre comunícate a esta ruta. Mercado Pago dice, para mí, siempre comunícate a esta ruta. ¿No? Como base. Pero, en el caso de Algolia, Algolia en su documentación te dice, bueno, para mí, para mí cuando te comuniques, ¿dónde está? Aquí, cuando te comuniques conmigo, por aquí debe de estar, y es en Algolia, por aquí debe de estar su documentación, vean. OpticLens. Ah, mira, aquí dice, la base primaria, la que te vas a comunicar, aquí te dice, yo no tengo una ruta fija, sino va a depender de tu Application ID. Es decir, la forma en la que te vas a comunicar conmigo, este, es Application ID punto Algolia punto net. Entonces, es decir, esto va a ser una variable que vas a, que vas a utilizar. Entonces, yo aquí, en la declaración, ellos me dijeron, ¿por qué así? Pues porque así lo quieren ellos. Entonces, en la declaración digo, puedes ocupar variables. Por ejemplo, en este caso, yo estoy poniendo, la forma en la que nosotros definimos las variables, es con el signo de dólar, con la llavecita abierta, la llavecita cerrada, y lo que esté en medio es una variable. ¿Qué variable es esta? La variable que yo declaré aquí. Entonces dije, mira, lo que el usuario me dé aquí, yo cada vez que haga un llamado, voy a ocuparlo aquí. Y de ahí voy a hacer la solicitud. Aquí también me da algunas opciones. Me dice, vimos que había varias formas en las cuales podías enviar información de un punto a otro, ¿cierto? Aquí está. Y dije, puedes enviarle por concatenar cosas a través de la variable en el body o como headers. Esas las vas a encontrar aquí. Aquí, el concatenado son cosas que voy a sumarle a la URL. En URL son las variables que voy a enviar en la URL, si es que voy a enviar algo. En headers son los headers que le voy a enviar. En el body, pues, lo que le voy a enviar en el cuerpo. Y aquí tenemos otro par de opciones. Pero básicamente son esas que vimos. Por ejemplo, en el caso de Algolia. Algolia también te dice para hacer cada una de las llamadas. Bueno, aquí están los feedbacks. Aquí te dice, bueno, tienes que enviarme estos encabezados. Y te dice aquí autenticación. ¿Cómo voy a saber que eres tú? Aquí te dice, por ejemplo, para autenticarte necesitas enviarme en los headers, necesitas enviarme tú, necesitas enviarme algo que se llame así, xalgolia application id y xalgolia api key. Dice, necesitas enviarme eso. Y aquí me vas a enviar el application id y me vas a enviar el api key. Entonces, pues, eso hicimos. Declaramos el key, declaramos el id y elegimos que se le van a enviar un campo que previamente el usuario declaró. Es decir, este y este. ¿De dónde los voy a sacar? Pues, de esto que ya me dio el usuario. Nada más que aquí se los voy a enviar cada vez. ¿Por qué se los envió aquí? Pues, porque así dice su documentación que se los envíe. Ya. Esto, todo lo que está aquí, aquí podría no poner nada y aún así mi API funcionaría. Pero, como me lo piden en cada llamado, yo tendría que declararlo adentro en cada vez que haga una consulta. Es decir, todo lo que digas, esto se está repitiendo en toda mi API, regresa y declaralo aquí. Después, ya declaras los módulos. En el caso de los módulos, ¿qué es un módulo? Bueno, están agrupados primero por categorías y después por módulos. ¿A qué le llamamos un módulo? Pues, a cada una de las órdenes. ¿Y por qué los agrupamos por categorías? Pues, para llevar un poquito más de orden. Por ejemplo, en el caso de la de, en el caso de la de Stripe, pues, una categoría podrían ser clientes, ¿no? Por ejemplo, o pagos, ¿no? Esa es una categoría. Y adentro está crear un pago, leer un pago, modificar un pago, cancelar un pago, ¿no? Otra categoría sería clientes, crear un cliente, eliminar un cliente. Entonces, la categoría son, la categoría, pues, son como el agrupado lógico, ¿no? Y después adentro cada uno de los endpoints. Esto no influye nada, o sea, esto es para un orden de cuando lo declaras, no influye nada en las peticiones, nada, es un simple orden. Y aquí, por ejemplo, te dice, bueno, para crear un objeto, y aquí le pones el nombre, la descripción, el método, el método por el cual, por ejemplo, aquí es el método put, el endpoint, que ya lo vimos, y aquí te dice qué es lo que le vas a pedir al cliente. Esto que declaras aquí, esto, es lo que, la información que vas a necesitar de cliente. Que si yo, por ejemplo, aquí en mi aplicación quiero agregar un nuevo objeto, mandarle algo al Golia, me dice, ah, bueno, necesitas las tags, necesitas la data, necesitas el index, necesitas la latitud, necesitas la longitud, necesitas el object ID. ¿Por qué me está pidiendo estas cosas? Porque yo, cuando declaré mi API, se las pedí, yo le dije, voy a necesitar estas cosas. Esto es lo que le vas a pedir al cliente, lo puedes escribir como quieras. Y aquí abajo, viene, ahora sí, cómo se lo vas a enviar al servidor. Lo de arriba es como tú quieras, ese es como tú te entiendes con el cliente. Este, es exactamente ya cómo se lo vas a enviar al servidor. Es la información que le vas a enviar al servidor. Si ves, son los mismos campos que vimos acá de cómo le puedes pasar la data, con la URL concatenada, con las variables en el cuerpo o en los encabezados. Aquí está cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé en qué va en cada parte? Pues, la realidad es que aquí te va diciendo, o sea, aquí te dice, por ejemplo, post, no, esto es para hacer la búsqueda, post, search, no, 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 aquí es search index, por acá debe estar como, aquí es para buscar, 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 mira, por ejemplo, añadir, añadir o actualizar objeto. Entonces, aquí te dice, mira, vas a comunicarte en este endpoint y me vas a enviar el nombre del índice y diagonal y me vas a enviar el nombre del objeto, ¿no? Me los vas a enviar así. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? El nombre del índice y necesitamos el nombre del objeto. ¿Cómo los vamos a saber? Pues, hay que pedírselos al cliente. Entonces, aquí arriba yo le digo, dame el nombre del índice y dame el nombre del objeto. De esa forma, en la aplicación le va a pedir el nombre del índice y el nombre del objeto, bueno, el ID del objeto. Cuando yo se las ponga, ¿qué va a hacer con ellos? Yo ya se los puse ahí. Aquí los está concatenando, me está concatenando el nombre del índice y el ID del objeto a la URL. Después, en parámetros de la URL, pues no estoy enviando nada porque no me dice que envíe nada. En los encabezados, no estoy enviando nada porque ya no estoy enviando nada aquí adentro porque ya los envía afuera como genérico. Si hubiera algo específico que habría que enviar, aquí. Si no los di de alta acá, los puedo dar de alta aquí, también puedes, pero sí, lo vas a tener que dar de alta en cada una de las peticiones. Entonces, es mejor darlo de alta de forma genérica. Y después, el cuerpo. ¿Qué es lo que le vas a enviar en el cuerpo? Aquí, por ejemplo, le voy a enviar las tags, le voy a enviar la latitud, le voy a enviar la longitud y le estoy enviando el, le estoy enviando aquí, le estoy enviando toda la data a añadir. O sea, la estoy enviando ahí completita. No le estoy poniendo el parámetro porque toda la data va a ir directamente hacia el servidor. Y ya. Y aquí, pues le digo qué es lo que me vas a regresar. Siempre te va a regresar cosas adentro de data. Data se llama siempre la respuesta maestra de todo. Adentro de data te puede regresar cosas. Si aquí simplemente pones data, pues estás recibiendo todo lo que te regrese. Aquí puedes añadir nuevas cosas de que esperas que te regrese. Aquí tienes una opción de Input Subdater. Por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, esto que te decía del tipo de autenticación, que es primero solicito el token. Entonces, podrías llegar a hacer un módulo para solicitar el token. Y después, el token que te regrese, podrías guardarlo en una de estas. Para que después en las otras peticiones ya estuviera guardado. Entonces, para eso, es este de data Base Input Updater. Es para actualizar los base para que después ya los puedas seguir utilizando. Aquí tenemos un pequeño probador en el cual dice, pues dame tu API Key, dame esto. ¿Por qué te pide estas tres cosas? Porque las declaré como generales. Después te dice, dame la data. O sea, esto es un emulador de lo que va a suceder adentro de tu aplicación. Ve esto. Y después, aquí te va a mostrar cómo se hace la solicitud. te va a mostrar la respuesta de que te contestó el servidor. Y esto te sirve para hacer pruebas. Es muy largo, no vamos a hacer como una prueba porque toma tiempo al hacer la prueba ahorita. Hay videos ahí en YouTube de integración de APIs. Seguramente después lanzaremos algún taller en el cual ya hagamos integraciones. Pero bueno, nada más. Esto es como una introducción para que no vean esto y digan, esto está en chino. No. Son una serie de instrucciones, de parámetros de cómo te vas a comunicar simplemente. Y la mayoría de esto es copiarlo. Entonces, siempre en una integración de un API, lo primero es ponerte a leer, decir, a ver, ¿a dónde me dice el método? ¿A dónde me dice cómo me voy a comunicar? Y leer exactamente. Es como index name y eso de dónde se saca. Ahí te va a decir. En su documentación tiene que ser, pero sí hay que leer bien la documentación. Normalmente son un poquito extensas, por lo menos las introducciones. Y adentro todo funciona igual. Normalmente cuando ya logras una, ya lo demás se entiende. Pero pues hay que leer la documentación. Ahí vienen las instrucciones y con estos basics pues ya nada más es irte familiarizando por las distintas formas en las cuales te expresan esa documentación y así se declara. Una vez que declaras una API aquí en AppHive y ya la tienes, guardas el módulo, liberas una versión y ya que la tienes liberada adentro de tu aplicación la agregas de la misma forma en la que nosotros lo acabamos de hacer. Vas a ver que ahora te aparece este pequeño mensaje. Estamos mejorando los temas de seguridad. Entonces, al final lo mejor no es que la aplicación se conecte directamente a la API porque a veces tienes unas credenciales que son un poco delicadas. A pesar de que se encriptan cuando se guarda la aplicación, seguirían estando ahí. Entonces, la recomendación es si vas a hacer una conexión a una API, pues hazla adentro de un proceso y lo pones en cloud. De esa forma, este proceso va a correr en el servidor y tú te vas a comunicar al servidor y el servidor se va a comunicar a la API. La API le va a resolver al servidor y el servidor te va a resolver a ti. Por servidor me refiero a Firebase. Entonces, se vuelve más seguro porque la información está en el servidor y no está en la aplicación. Entonces, aunque destrozaras la aplicación, dices, ¿dónde están las credenciales? No están ahí, ni cifradas, ni no cifradas, simplemente no están. Tu aplicación se comunica a Firebase. Firebase sí tiene las credenciales, pero Firebase es un servidor al cual el usuario no puede tener acceso. Ese se comunica, da la respuesta y te la regresa aquí. Algo que también ya estamos implementando es que ahorita es recomendación, lo que vamos a hacer en una siguiente actualización es que si no lo metiste en un proceso de cloud, nosotros automáticamente lo vamos a meter en un proceso de cloud. Digo, tú no lo vas a ver. Tú lo vas a ver como, ay, mira, ya le quitaron la alerta, pero pues ahora va a estar metido dentro de un proceso de cloud. Así esto lo hace muy, muy seguro. Depende un poco la API que estés utilizando. Hay APIs, por ejemplo, esta tiene, en el caso de Algolyar, tiene una key específicamente para búsqueda que si alguien se la llevara no pueden hacer nada. Básicamente nada más pueden buscar productos, pero pues igual los pueden hacer en tu aplicación. Y bueno, pues así se configura. Ahora vamos a ver en estos minutos que quedan, vamos a ver el ejemplo de Algolyar. Algolyar, Algolyar es una, uno de los mejores casos de aplicación de conectividad con servicios externos. Algolyar es una plataforma que sirve para hacer búsquedas. Para hacer búsquedas cual si fuera un Google, digamos un mini Google para tu aplicación. Y es muy inteligente. Es decir, si yo escribo, no sé, chocolate, o no, casa con K, aún así me va a dar resultados de casas. O sea, ¿qué rentas? Casas, y lo escribo con K, aún así me va a dar resultados. O si lo escribo mal. O sea, de cualquiera de las formas me va a dar un resultado. Entonces, esos resultados me los va a estar arrojando y justamente compensa perfectamente todas las deficiencias que tiene Firebase respecto a filtrados. Ves que les decía, bueno, si tienes que organizar y cómo vas a filtrar y cómo ordenas tus datos y etc, 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 ¿no? Es como filtrar o hacer búsquedas es un poco un lío a veces en el tema de Firebase. Todo eso lo resuelve Algolyar. Algolyar es el otro extremo. Algolyar es lo más avanzado que hay para hacer búsquedas. De ahí sigue Google y se acabó. Pero Algolyar lo puedes tener de forma privada con tus propios datos. Es decir, es como si tuvieras un mini Google que hiciera búsqueda en tus datos. Entonces, eso está genial y puedes hacer un montón de filtros. Y son filtros inteligentes. Es un API de búsqueda. Ahora, ¿por qué no Algolyar entonces para todo y siempre hay que ocuparlo? Bueno, tiene un costo. Tiene un costo adicional y no es tan barato. Bueno, no es que fuera súper caro, pero no es tan barato. No reemplaza tu base de datos porque justamente no tiene esas funciones, no tiene todas estas lógicas que podrías ocupar en una base de datos, sino simplemente ocúpalo para buscar. Normalmente, pues para buscar va a necesitar tener tus datos, pero no necesita tener todos, sino simplemente vas a tener una copia de los datos que vas a necesitar hacer la búsqueda. Es decir, si tú tienes una aplicación en la que tienes información de los alimentos, de un menú o un marketplace, ¿no? Pero aparte tienes información de los usuarios, si tienes sus compras, si tienes otras cosas, pues sus compras, sus direcciones, todo eso no lo vas a guardar en Algolyar. En Algolyar vas a guardar lo que vas a necesitar hacer búsquedas entre toda esa data. La información que tienes, pues fija como sus pedidos, sus compras, sus direcciones, su información del usuario, guárdala en Firebase. O sea, con la base de datos de cloud que tenemos integrada, ¿no? Y la ventaja de Algolyar es que te permite hacer búsquedas por múltiples filtros. Hay tres razones por las cuales deberías integrar Algolyar. Si tienes muchos datos, muchos datos, cientos o miles de datos, puedes integrar millones de datos, pues, oye, ¿qué pasa si tengo un cliente que tiene 100 mil millones de datos? Puedes ocupar Algolyar, no tienes problema. Y te va a regresar el resultado que quieras en milisegundos, así que no importa. Entonces, si tienes muchos datos, ocupa Algolyar. Si requieres varios filtros que dices, bueno, ¿y cómo puedo filtrar por esto, y 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 por esto? Si quieres filtrar por un montón de cosas y así, ocupa Algolyar. O si quieres realizar búsquedas, pero, pues, no exactas. Quiero escribir André y que me entrega todos los Andrés, o quiero escribir, este, no sé, Choco, y quiero que me regrese Choco Crispis, chocolates, Choco Milk, o sea, quiero que me regrese todo esto. Quiero múltiples resultados por una búsqueda inexacta que ocupa Algolyar. Para esas cosas, en esos tres casos, si quieres búsquedas inexactas, o sea, de que, no que los resultados no sean exactos, sino que tu búsqueda no sea exactamente, o que quieras muchos filtros, obtengas muchos datos, Algolyar es la solución. ¿Cuánto cuesta Algolyar? Al mes, te da 10 mil búsquedas gratis, y después te cobra un dólar por cada mil búsquedas, ¿no? Entonces, más o menos eso cuesta. No te vayas con la finta, 10 mil parecieran muchas, pero si estás buscando, no sé, comida, a veces un solo usuario se avienta 20 búsquedas para encontrar qué quiere, ¿no? Entonces, tú piensa, cuando ocupas una aplicación, cuántas búsquedas haces para encontrar lo que quiere. Entonces, 10 mil o mil, pareciera que no es tan caro, pero, y también depende mucho la lógica que sigas en tu aplicación para hacer que los usuarios busquen menos, porque mientras menos buscan, pues te va a salir más barato. Ahora, ¿cómo trabajar con Algolyar? Bueno, Algolyar ya dijimos, pues no reemplaza la base de datos. Entonces, normalmente, cada que creas un nuevo dato, vas a tener lo que tener en ambos lados. Es decir, voy a tener lo que guardar tanto en Algolyar como en Firebase. Entonces, todo lo que guarda en Algolyar lo voy a guardar, todo lo que guarda en Firebase lo voy a guardar en Algolyar. No, solamente los datos que vayas a buscar. Si es un nuevo pedido, pues nada más en Firebase, porque no voy a hacer una búsqueda de pedidos, ni vas a tener 10 mil pedidos en un usuario. Pero si agregas un nuevo producto, pues sí necesitas guardarlo en uno y en otro. Para que tenga coherencia y puedas estar ocupando los datos, lo ideal es que tanto en Firebase como en Algolyar tengan el mismo identificador. Entonces, si yo voy a, si yo tengo un registro de un nuevo producto y aquí, y aquí digamos, voy a mandar ya más, bueno, tengo, imagínate que tengo aquí un producto en el cual tengo aquí y tengo su, aquí va a ser su nombre y aquí va a ser su precio, ¿no? Para dar de alta un nuevo producto. Aquí le pongo nombre y aquí le pongo precio. Y aquí le voy a dar a guardar. Ese botón de guardar puede mandar a llamar mi app process, digamos en este process, le voy a poner aquí el nombre y el precio. ¿Ok? Ahí está. Y entonces cuando le dé a guardar, pues eso va a mandar a llamar mi app process que yo aquí tengo, no le puse nombre, pero es mi proceso de guardar. Le voy a enviar el nombre y le voy a enviar el precio. Entonces ya sabemos esos datos van para acá, llegan aquí, y los toma de aquí. Entonces voy a guardar esos datos primero en la base de datos. Para tener el mismo ID, entonces, si yo aquí guardo directamente en la base de datos, como creo que eso ya lo habíamos visto, o sea, si yo aquí tengo productos y guardo aquí, lo guardaría con un ID dinámico, pero después no sabría cuál fue ese ID. Entonces, para facilitar eso, primero genero el ID, entonces aquí eso va a generarme un ID dinámico, el que sea, pero no se va a repetir. Después voy a guardar en la base de datos dentro de este ID dinámico, o sea, de lo que ya obtuve del ID dinámico, y voy a guardar el nombre y voy a guardar el precio. Ahí está. Entonces, aquí voy a guardar y voy a guardar el nombre. Según mi costa abierta, paciencia, el precio. Ahí está. Entonces voy a guardar el nombre y el precio. Ya lo guardé en esta base de datos. Ahora, necesito guardarlo también en Algolia. Ahora, ¿cómo lo guardaría en Algolia? Pues aquí yo tengo como la opción de añadir o actualizar este... Aquí, bueno, de hecho sí, ese es un bug. Es que cuando está apagado se lo quita hasta que lo agrego. Bueno, lo voy a dejar apagado y ahorita ya lo prendemos. Entonces, aquí, añadir o actualizar objeto. Entonces, aquí me dice, puedes añadirle tags que ahorita vamos a ver son propiedades de Algolia. O sea, puedes buscar por características. O sea, por ejemplo, tienes carros y en uno es rojo, verde, amarillo y puedes filtrar después todos los carros rojos, ¿no? Tienes data to add que básicamente es el cuerpo de toda la data que le vas a enviar. Tienes el nombre del índice. Tienes latitud, longitud y el object ID. El object ID es justamente, pues, el identificador, ¿no? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, yo quiero enviarle nombre y precio y aquí no tengo nombre y precio. Necesito estructurar esa data en una sola variable para podérsela enviar a el servidor. de las formas más prácticas que hay por ahora, porque, pues, si nos hace falta, la verdad, algo como para llamar variables, ya estamos en ello, pero de las formas más prácticas es ocupar la base de datos local y yo puedo ocupar una que se llama producto temporal y aquí dentro en un índice que conozca porque solamente voy a ocupar uno, aquí le pongo cero, le pongo Pedro, no sé, un índice que siempre va a ser el mismo nada más para ubicarlo y aquí puedo guardar nombre y puedo guardar precio y aquí voy a guardar el nombre y voy a guardar el precio. Ahí está. Ya guardé los datos y acto seguido de guardarlos, los leo. ¿Por qué lo hago en la base de datos local? Podría, como ya lo guardé acá, también lo podría leer de ahí mismo, esa también sería otra opción, nada más que pues me evito dos consultas a la base de datos de cloud, ¿no? Entonces, aquí podría leerlo y podría leer este, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Y aquí ya tendría toda la data. Entonces, cuando yo mando llamar este de Algolia en data, yo puedo enviarle el resultado del local storage data, que básicamente yo ya sé que es el nombre y el precio acomodados dentro de un solo objeto. Otra cosa que podría llegar a ser también, digo, sobre todo si la voy a correr en cloud, pues no hay tanto problema, porque va a ser rápido. También podría directamente de productos, como yo ya sé el ID de producto que acabo de guardar, podría leer ese mismo producto que acabo de guardar hace un instante y ya enviárselo ahora a Algolia, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo. Le puedo enviar aquí toda la, todo lo que obtuve, todo el data, o sea, todo el data del producto, el nombre y el precio, básicamente son esas dos cosas. Aquí podría enviarle las tags, si es que tiene tags. Aquí necesito colocar el nombre del índice de Algolia, que en este caso mi nombre de índice se llama Products, ¿no? Aquí yo tengo varios índices, en este caso se llama Products. Aquí está. Latitud y longitud son opcionales, esto es por si quieres guardar cosas por ubicación y después consultar las que estén cerca de eso. Y el Object ID, que aquí es muy importante que sea el mismo ID para que yo relacione ambos en, en ambas, ambas partes, ¿no? Y ya. Después de que hizo eso, pues ya yo puedo decir, puedo hacer lo que quiera, puedo decirle, bueno, éxito, ¿no? Y ya. Entonces, eso ya guardo en la base de datos y guardo en el servidor. si yo aquí, por ejemplo, borrara, yo aquí puedo, yo aquí puedo borrar, por ejemplo, todo lo que, todo lo que tengo. Un segundo. Ahí está. Y aquí en la base de datos, es que le di por ahí guardar, un pequeño error. Ahí está. Entonces, yo ya puedo agarrar y escribir, o sea, el nombre Pedro, no, bueno, esto está diciendo alta productos, ¿no? Pastel, y ponerle ahí 10 y darle guardar y ya me dice ahí éxito. Entonces, ¿qué hizo? Pues, guardó en mi base de datos, guardó el pastel con un precio de 10 y ve este ID, este ID es el que me generó de forma automática, ¿no? Y aquí en Algolea, ojo, porque aquí Algolea no es como real time, entonces tienes que irte para acá y regresarte. Bueno, recargar esto. Ahí va. Ahí está. Y vemos como yo ya tengo aquí el nombre, tengo el precio y tengo el en object ID, fíjate como este ID coincide con este ID de acá. Entonces, así ya tengo ambos IDs, ¿no? Entonces, yo así guardo en ambos lados con el mismo ID. Después, bueno, para guardar, pues tienes tags, tienes data to add, tienes index, tienes algo, ¿no? Después, para buscar cosas en Algolea, la forma de trabajo es, buscas el dato en Algolea, recuperas el ID, en cuanto logres tener un ID, te olvidas de Algolea y el resto lo manejas exactamente como antes. Es decir, si yo aquí tengo otra pantalla, y tengo un campo para hacer una búsqueda, aquí, y aquí tengo algo que dice buscar. Aquí, yo puedo hacer una búsqueda en Algolea, aquí dice search index, y tengo varios campos para hacer la búsqueda. ¿Qué campos tengo? Latitud, coma longitud. Aquí, muy importante, tienen que estar concatenados en una sola variable separados por una coma. ¿Por qué? Pues porque así lo dice Algolea. Tengo que enviarle latitud y longitud si es que quiero buscar en cierta área. Tiene cosas bastante interesantes Algolea, por ejemplo, si yo le doy latitud y longitud, no necesariamente le tengo que dar un radio, y va a ser un cálculo de acuerdo al número de resultados, es decir, a ver, si te voy a arrojar 20 resultados, entonces calcula la latitud y longitud para arrojarte los resultados más cercanos, entonces, tal vez si estás en un área como en la que tienes un montón de, imagínate que estás buscando restaurantes y estás en un área que está muy cargada de restaurantes que tienes 100 restaurantes en dos cuadras, entonces el radio lo podría, si tú no se lo mandas, lo calcula automáticamente para que sea un radio pequeño donde tengas muchos restaurantes, pero si estás en una zona muy separada donde están todos muy distanciados, entonces recalcula el área para darte el número de resultados que necesitas, pero tú le puedes enviar latitud, longitud, le puedes enviar el radio, le puedes enviar filtros o phased filters, esos filtros los puedes configurar aquí, aquí tiene configuración, tiene muchas cosas de configuración, no me voy a meter de todo porque igual como un ratito, pero te dice atributos que son buscables, es decir, qué cosas son las que igual y digo, bueno, si quiero que busquen por nombre, pero no quiero que busquen por precio, porque qué tal si tengo un producto que se llama uno y me va a regresar todos los que tengan precio de 10 porque tiene un uno, entonces tú puedes establecer qué atributos, aquí te va a jalar automáticamente de lo que tú ya tengas cargado de data, te va a jalar los atributos y te va a decir, bueno, qué atributo tienes que guardar siempre, te va a decir qué atributos quieres que sean buscables, te va a decir cómo quieres ordenar los resultados, es decir, si tú tienes un atributo cuando guardas el producto que dice ranking del restaurante, pues tú puedes decir, quiero que me los ordenes por ranking o quiero que me los ordenes por precio y que te arroje descendente o ascendente el precio, pues dependiendo el, pues lo que quieras del resultado, además de default ya te los ordena por geográfico, por proximidad, por los filtros, por los que coincidan mejor con tu búsqueda, bueno, tiene algunas cosas de personalización, tiene typo, tolerancia, o sea, de si describí casa con K, qué tan tolerante eres a los errores, tiene el lenguaje, o sea, si le pones en qué lenguaje están tus resultados, porque incluso te puede detectar sinónimos, si yo busqué este hogar, me puede regresar casas, por ejemplo, no sé, bueno, no es lo mismo, pero imagínate que fuera, este, tú puedes establecer sinónimos, si es que no son del lenguaje, tú puedes decir, para mí esto es igual que esto, y que te lo regrese, qué palabras quieres que utilice, como si es esto o no es esto, ¿no? Por ejemplo, de restaurantes en Toluca, o quieres que los encuentre, quieres que no, caracteres especiales, y tiene algo que se llaman Faceit Filters, los Faceit Filters sirven como para, o sea, las tags, ya decíamos que pueden, puedo tener tags y puedo tener rojo, negro, y ya, y puedo buscar todos los que sean rojos, ¿no? Por ejemplo, pero también puedo tener, imagínate que dices, bueno, pero qué pasa si tengo colores pero son carros y tengo colores del interior y colores del exterior, entonces, ¿cómo le hago? Si tuvieras eso, o sea, imagínate que tienes, aquí lo voy a editar a mano, por cierto, también se pueden editar a mano, entonces, imagínate que tuviera aquí este, color, color interior, ¿no? Y aquí tengo, mi color interior es rojo y aquí tengo, color, exterior, amarillo, ¿no? Ahí está. Aquí, aquí me falta una coma, ahí está. Entonces, suponiendo que los tienes así, aquí voy a recargarlo, suponiendo, si los tienes así, pues tienes ahí color interior y color exterior, entonces, ¿qué sería un Faceit Filter? Un Faceit Filter es para que trates a cualquiera de los campos como si fueran tags, entonces, yo le digo, ah, bueno, una cosa es el color exterior y otra cosa es el color interior, entonces, cuando yo busque, ya le puedo poner color interior, dos puntos rojo y color exterior, dos puntos amarillo, y puedo buscar todos los que sean rojo y amarillo en esas propiedades, ¿no? Es como para establecer tus propias propiedades de búsqueda. Tiene paginación de que te dice cuántos resultados quieres cada vez que haga una búsqueda, qué cosas quieres que te regrese, o sea, puede ser que tengas algunos atributos más que digas, pues quiero que lo busque, pero no quiero que me lo regrese en la búsqueda porque es un dato privado, ¿no? Tengo a mis clientes y quiero que puedan buscar por su número de teléfono si lo dan exacto, pero cuando lo regrese, no quiero que me regrese la dirección del cliente, o para ver, todo esto lo puedes hacer ahí en el doble. Puedes mezclar múltiples filtros también al momento de hacer las búsquedas. Todo eso lo haces aquí. Entonces, latitud, longitud, ¿dónde está? Los faces filters, pues podrías poner aquí color interior, dos puntos, rojo, ¿no? Y ahí retornaría los de color rojo, ¿no? Eso tal, lo puedes, digo, lo puedes poner, realmente ya está repetido esto porque igual lo podrías llegar a poner acá, o sea, también en filters funciona. De hecho, facial filters ya no tiene mucho sentido. En filters podrías ponerle y puedes unir varios, o sea, podrías ponerle and o or, ¿no? O sea, conectores y aparte y además de y color exterior amarillo. ahorita yo lo estoy escribiendo aquí a mano pero esto lo puedes aromar perfectamente con caps, con lo que ya vimos. Te pide el índice en el que vas a buscar que es este mismo que vimos acá. Aquí son filtros numéricos, esto también ya está un poquito obsoleto. Realmente, básicamente lo puedes lograr nada más con filtros, latitud y longitud, index name, query, esta sí es la palabra a buscar. O sea, una cosa es por coincidencia y otra cosa aquí es la palabra que voy a buscar en los resultados y el radio que tiene que ver con esto. O sea, básicamente con esto, los filtros, el index, la query y el radio que puede ser opcional, puedes hacer cualquier búsqueda. Una vez que haces la búsqueda te va a regresar un arreglo que ese arreglo lo puedes mostrar en cualquier lado de la misma forma que hubieras leído una base de datos, puedes leer el resultado de eso específicamente en hits. Si no sabes qué es hits o si no sabes por qué te lo regresa en hits, mandas un alert y te vas a dar cuenta con lo que veíamos que te lo regresa dentro de la propiedad hits. Ahí te regresa lo que vas a ocupar para mostrar en una lista y de ahí en fuera lo puedes tratar exactamente como si hubieras leído de la base de datos, nada más que aquí hiciste una búsqueda que puedes hacer una búsqueda por 200 filtros distintos, ordenarlo, priorizarlo como tú quieras para poder hacer búsquedas avanzadas. Entonces, este es un claro ejemplo llenando todo esto, es un claro ejemplo de cómo las integraciones de APIs pueden ser bastante útiles para extender funcionalidades. En este caso es como de AppHive no tiene un buen buscador de datos porque no puedo filtrar y no es lo que quiero. Entonces, te buscas algún servicio, en este caso Algolia, que tiene un excelente buscador de datos y te conectas con ese servicio y recuperas y lo utilizas, lo utilizas enviándole datos y regresando datos para aprovechar este excelente servicio y entonces conviertes a una aplicación que podrías hacer con un pésimo buscador, lo conviertes en un excelente buscador, en un buscador que te puede encontrar coincidencias con N1000 filtros y puedes regresar un montón de datos. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería que viéramos hoy. Insisto, APIs muy amplio, este es un breviario para que se entienda un poquito más cuando hablamos de APIs y de todas las posibilidades que hay y si necesitas hacer una integración con APIs y también aprovechamos para ver un ejemplo muy claro de una gran ventaja que podrías tener al momento de hacer una integración de APIs como es en el caso de Algolia para extender la funcionalidad de búsqueda de AppHide para hacer búsqueda de un montón de datos con un montón de filtros y ahí realmente tampoco es tanto tema el hacer la integración aparte de que si oye si no lo tenía integrado previamente a mi aplicación pues no importa o sea realmente con que hicieras estas dos páginas una vez que tú ya digamos si aquí haces una búsqueda y todo eso lo muestras en la lista una vez que tú ya recuperaste la data cuando tú le des clic a este tú puedes leer el Object ID que Object ID es como le llaman los IDs al Gol y a las cosas podrías leer el ID y te vas a la página de detalle y ya podrías leerlo de tu base de datos de cloud que que se está con el dato que tiene y el resto de tu aplicación funciona exactamente igual nada más reemplazas la parte de búsqueda integrando al Gol para mejorar esa funcionalidad de búsqueda dentro de tu aplicación y bueno pues eso es todo lo que quería que viéramos por hoy esto pues claramente sumado a todo lo que hemos visto a ciclos a estructuras además pues te da un potencial gigantesco para hacer todavía cosas más complejas de las que hayamos visto y pues bueno vamos a la parte de preguntas y respuestas les abro acá el chat dónde está ahí está ya está abierto ahí y vámonos en orden Carlos Vargas bueno buenas noches yo tengo una pregunta algo ya la podemos integrar con con la API de Google no entiendo tu pregunta son cosas muy distintas es como o sea en la aplicación pueden estar las dos API o puede estar pueden estar todas las que quieras todas las que quieras o sea no va a crear conflictos en la búsqueda no 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 para nada de hecho integración de APIs o sea dentro de una aplicación puedes tener integrado Algolia puedes tener 10 plataformas de pago para decir al cliente quieres pagar por mercado pago por PayU por Paypal por transferencia por este no sé por la plataforma que quieras de pago más aparte puedes ocupar las búsquedas de de Algolia más aparte puedes ocupar la API de Alexa para que le avise cuando ya llegó su producto más aparte puedes integrar la API de o sea puedes conectarte a 200 cosas en una misma aplicación y son distintas todas son API sí pero todos son todos son cosas y servicios distintos ¿no? es como es como tener un restaurante y tener un proveedor de de refrescos y decir wow puedo puedo tener un proveedor de de tortas y también el de refresco sí son proveedores distintos y te traen diferentes cosas bueno otra pregunta que tengo es la API que ustedes tienen de mercado pago en el momento la que la que aparece en Ant High ¿esta sirve para para la de Colombia? sí habrá que ver en su documentación si hay algunas cosas específicas para a veces ciertas pasarelas de pago ciertas APIs tienen sus especificaciones ¿cómo sabes si necesita algo para X o Y país? hay que leer su documentación o sea entonces de hecho de cómo se dio de alta esa API hay un video está aprobada si la tienen operando me parece que si la tienen operando esa en Colombia habrá que ver si tuviera algo especial pero según yo no pero diferentes plataformas de pago pueden tener distintas especificaciones o distintas no solamente de pago sino plataformas en general o integraciones pueden tener especificaciones para distintos países ok Jonathan mil gracias muy amable por su tiempo Rafael aló hola Jonathan cómo estás ven te voy a compartir la pantalla para lo que yo te estaba diciéndolo las variables vale entonces mira espérate a ver aquí yo cómo hago para compartir charret aquí screen charret me verifica si ves la pantalla sí sí ok entonces mira yo cuando le doy aquí aceptar él me está incrementando aquí uno entonces lo que yo quería era hacer que cuando me fuera incrementando él aquí me fuera mandando el uno el dos el tres ¿verdad? entonces yo dije oiga voy a hacer el mismo contador con este botón que yo tengo acá que dice all pero cuando me dice all él me resetea otra vez la variable mira a ver tu función de all ok ya en el en el código ¿sí? ok acá está mira entonces ¿qué es lo que yo hago acá? mira esta es la función de all acá mira entonces ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? mira yo le estoy diciendo mira todo lo que tenga la variable en esa variable que yo definí acá yo le digo pase solo al botón y pase solo en el label acá y no lo resetea a ver el set up value ¿a qué? ¿acá? no set up value arriba no arriba tienes una función acá antes mira lo digamos por ejemplo aquí lo de la operación lo de la operación porque yo le estoy diciendo oiga todo lo que venga en la variable súmele uno ¿sí? y el resultado de ello póngalo aquí en la variable es igual a ver en aceptar y en aceptar está igual mira está igual y digo porque yo lo lo hice igual mira y aquí igual mira y al label yo creo que copiaste y pegaste entonces all mira vete a all all sí cámbiale ponle un nombre a arithmetic operation arriba arriba no al nombre a la función arriba no 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 a la función arriba arriba ahí arriba así en el lapicito en el lapicito que está ahí ok ponle a aumentar a aumentar listo y vete al set up value el que tienes abajo este acá fíjate fíjate como ese sigue diciendo arithmetic operation y vete al que dice aceptar vete al que dice aceptar y ponle nombre a la arithmetic operation y ponle este es aceptar a la arithmetic operation o sea lo mismo que hicimos ahorita ¿sí? aquí en el lapicito pero ahí pone este es aceptar este es aceptar fíjate fíjate el set up value está leyendo el este es aceptar y el all vete al all vete al all está leyendo abajo está leyendo el este es aceptar no estoy leyendo ese entonces nada más haz referencia correctamente al arithmetic operation o sea ok ok listo ya entendí listo listo ese me queda claro ahora la otra pregunta es cuando yo por ejemplo yo le estaba dando el contador que me está funcionando 1, 2, 3 yo quería que me trajera el valor de la base de datos o sea digamos me tocó colocar aquí fue una caja de texto pero yo no lo quería yo quería el valor que estuviera aquí y no y paré como si no lo tomara si quieren miraba aquí el ejemplo miren lo que yo hice nada más ya sé ya sé que está pasando y de hecho es el mismo error que tuvieron en el por ahí me lo comentaron en el chat o sea cuando haces el open database browser abre la base de datos acá ahí por qué por qué no lees solamente uno o sea por qué no ocupas en el identificador o sea a ver tus datos a ver acá espérate yo como aquí como hago dale scroll dale scroll para abajo ahí está la barrita de scroll del lado derecho ahí está ahí envío data baja 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 ahí ahí está fíjate el problema es que tú en record ID podrías ocupar ese ID que tiene ahí tienes el 4 pero lo estás ocupando en una columna de ID en vez de ocupar la columna de record ID qué ventaja te da ocupar record ID en vez de ocupar tu propia columna que si imagínate en el de 1 evita esa que dice 1 edítala y en record en record ID pon un 1 en vez de ese dinámico que te genera pon un 1 ajá y guárdalo entonces ahora el ID de ese elemento es el 1 o sea es que de hecho tú es como si estuvieras duplicando la columna ID porque nosotros ya tenemos una columna que le llamamos ID ajá tú podrías poner ahí donde dice identifier podrías poner la variable la variable ahí podrías poner la variable ah ok y eso te va a traer y eso te va a traer solamente un registro cuál es la diferencia con lo que estabas haciendo lo que pasa es que tú estabas filtrando en vez de leyendo un registro estabas leyendo muchos registros sí de los cuales alguno podría coincidir en tu caso coincidía uno pero esa respuesta podría tener muchos registros muchos sí claro sí 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 después intentas leer la propiedad o sea dices oye no puedo leer la pregunta bueno es que la pregunta es la pregunta de cuál pues es que tengo uno sí sí pero en esa consulta pudiste haber tenido muchos o sea y cómo sabes cuál es el que quieres ahora cómo podrías hacerlo cuando tienes muchos registros pues podrías hacerlo de convertirlo en un array y leer el registro cero y así podría ser también pero es un poco menos impráctico o sea si vas a si sabes que va a salir un registro pon la variable en el identifier ahora para que eso funcione tú necesitas enviarle la variable del id de dónde y cómo vas a saberla pues porque tú se la pusiste porque sabes claro pero si es dinámico no vas a saber cuál es ¿no? ok listo entendido ven yo tengo yo tengo otra duda uno cuando por ejemplo está utilizando digamos bases de datos relacionales igual por ejemplo también con el json se puede yo puedo hacer búsquedas por el campo a por el campo b por el campo c aquí yo cómo puedo hacer búsquedas por diferentes campos o sea por el campo a campo b y campo c no puedes no puedes de hecho revísate el video cuando vimos lo de estructuras de bases de datos me parece que era de la de la segunda semana o algo así y ahí hablaba de ese tema no se pueden hacer búsquedas por múltiples campos en bases de datos no SQL de Firebase entonces tienes algunas otras alternativas sí o sea podrías con las ahí les daba como varias alternativas y con una de esas alternativas podrías buscar por 10 campos distintos pero son un poco más un juego de estructuras de bases de datos para lograrlo para lograr eso que harías con bases de datos relacionales entonces lo hace ahí ya les daba algunos ejemplos y alternativas que tienes para buscar por múltiples campos porque sí se puede pero no es una forma tan directa sino son formas indirectas de hacer búsquedas o si necesitas o si dices bueno sí pero es un poco de lío así como lo estás diciendo de hacer múltiples filtros porque sí se puede pero tal vez es más lío entonces ocupar soluciones como las que vimos hoy de Algolia en la que no solamente puedes buscar por por varias para varias alumnas sino no solamente te permite hacer lo que podrías hacer en una base de datos SQL sino que en una base de datos SQL aunque pudieras filtrar por varias si te equivocas y pones casa con K aunque tuvieras tu super base de datos SQL no te va a dar el resultado y en Algolia sí entonces no solamente lo iguala sino que lo mejora haciendo integración con este tipo ok listo me queda claro es en el segundo listo yo lo voy a chequear ahorita tú mencionabas algo que era el GET el POST y ese PUT para qué se utiliza normalmente lo haces para cuando vas a poner o sea como una validación incremental o sea como para agregar un registro ¿no? para agregar un registro en una o sea para agregar un nuevo registro como como adicionar como hacer un adicionar muy genial sí son estandarizaciones de los verbos aunque no quiere decir que con un POST no puedas hacerlo o no puede decir o sea de todas maneras nada más es como para no quiere decir que con en una o sea me he encontrado APIs en las que con un POST haces la eliminación en vez de con un delete oye ¿por qué ocupó POST y no delete? porque así quiso pero bueno hay estándares que te ayudan un poquito este a comunicarnos pero no quiere decir que uno no permite hacerlo del otro ¿no? ok entonces digamos por ejemplo el estándar es para PUD es para adicionar un registro para adicionar ah sí según yo sí a ver ahora te digo aquí debe estar en el algodio según el estándar según yo sí es adicional habría que buscarlo nada más para estar para estar al 100 seguro no quiero caer en pero según yo sí es es que ahorita que me preguntaste me entró la duda de para ajá porque para para modificar es un patch sí PUD es PUD es normalmente para agregar sí 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 el patch es para modificar pero el patch es para modificar PUD según yo es para como el equivalente a hacer un push en un arreglo en no sé sí adicionar adicionar a la lista exacto sí ok no esas eran las preguntas que tenía genial super gracias Julio 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 la una Julio Julio Galindo ajá Julio sí sí ya ya pasé que estaban bueno gracias Jonathan buenas noches a todo el grupo una pregunta o dos preguntas este en una suposición elaborada una una aplicación para estar en un servicio bien sea un tipo de de aplicación de wallet o un punto de pago una aplicación una aplicación en su teléfono de un punto de pago para 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 conectarse con con entidades bancarias ¿verdad? un tema en qué momento o sea cómo cómo sería esa parte de 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 la integración de 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 que tengo ya la aplicación lista tengo como yo recibo o sea imagino que es con la combinación pues el comercio perdón el el dueño de la aplicación hace la negociación con 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 la entidad con con el el servidor de la empresa que a quien se le ha prestado el servicio para hacer la integración de de la aplicación en en el en la aplicación como tal pues no sé no sé cómo 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 entrar en la en la pregunta pues o sea o sea normalmente cuando cuando es como de no sé yo soy un banco yo soy este no sé city 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 bank y agarro y te digo oye ¿me puedes hacer una aplicación en up high para mi banco? entonces tú sí o sea ¿qué necesitas? entonces necesito la documentación de cómo comunicarme contigo entonces ellos te tienen que entregar como documentaciones como las que vimos que te digan a ver así me vas a hacer la solicitud así te vas a autenticar y esto es lo que te voy a regresar y tú ya teniendo eso lo declaras dentro de up high y ya que lo declaraste lo agregas a tu aplicación y con eso ya te puedes comunicar con cualquiera entonces siempre que te vayas a comunicar con quien sea es como enséñame tu documentación y ¿qué necesita tener esa documentación? pues lo que tú lo vayas a ocupar si tú te vas a conectar con el banco pues ¿qué le vas a pedir? bueno mira yo en la aplicación voy a necesitar que me regrese todas las cuentas bancarias de la persona voy a necesitar una consulta para que me regrese sus movimientos mi aplicación va a servir para hacer transferencias entonces necesito que me digas que te necesito enviar para yo hacer una transferencia ellos te van a decir ah mira para hacer la transferencia necesito que me des la cuenta de destino y esto y esto y esto eso lo dice en la documentación eso lo copias y eso es lo que integras en la aplicación o sea normalmente ellos te dan las instrucciones de lo que necesitas y depende de lo que vayas a hacer en tu aplicación tú sabes que vas a necesitar del otro servicio y así lo vas integrando por ejemplo en el caso de Stripe Stripe tiene no sé 400 métodos de integración si tú ahorita agregas Stripe pues hay como 6, 8 métodos ¿por qué nada más hay esos? porque son los únicos que vi de alta porque son los que yo ocupaba pero en algún momento alguien me dice oye sí pero también ocupo el de reembolso y no puedes hacer reembolso o sea sí nada más que hay que declararlo yo no lo declaré porque no lo ocupaba pero si alguien lo ocupa pues se puede declarar y puedes ir declarando así cada uno de los métodos que tiene entonces normalmente cuando te integras hay un montón de cosas de comunicarse pero es como si tú te fueras a comunicar con alguien en chino y dices oye me quiero comunicar contigo entonces pues ¿qué es lo primero? pues necesitamos identificar palabras ¿necesitas aprender todo chino? pues depende ¿qué vamos a hacer? vamos a vamos a hacer una negociación pues nada más o nada más te encontré en la calle no pues te encontré en la calle entonces nada más necesito que me digas en chino cómo se dice cómo voy dónde está el baño entonces con que aprendas ese comando ya puedes interactuar con esa persona para ese fin ¿no? pero si vas a tener otra conversación vas a tener que saber otros comandos y eso va a venir en un diccionario de cómo te vas a comunicar ese diccionario es la documentación de tu API correcto 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 la otra pregunta Jonathan Argolia como comentas tiene un periodo de gracia en consultas y otro un pago esto es para todos los del grupo que de repente no sabemos a ciencia cierta si la aplicación corre con ese adicional o en el pago que se le hace a la empresa a ustedes como tal acá ahí como plataforma cubren ese adicional o cómo se maneja no nosotros no tenemos nada que ver con algo lo mismo que con Google Maps y con todo eso o sea son servicios externos tú te registras y tú pones ahí tu cuenta y ya o sea nosotros no tenemos nada que ver con ellos ellos te regalan 10 mil búsquedas al mes cuando se exceden pues supongo que te llega por ahí un mail y puedes comprar más y ya pero todo eso nosotros no con cualquier servicio de conectividad de APIs sea Stripe sea Mercado Pago sea Algolea sea Google sea cualquier servicio de terceros nosotros no tenemos nada que ver solamente prestamos como la opción para poder conectarte con ellos pero el servicio con ellos el cómo se paga el cómo se contrata todo eso lo haces tú no tenemos nada que ver con eso ok entonces significa de que la opción está colocada pero para hacer el uso del servicio de Algolea como tal hay que loguearse con Algolea si o sea lo que hice ahorita al principio en mi ejemplo es que copié mis API keys de donde saqué las API keys de una cuenta que yo tenía de Algolea de donde vas a sacar tú tus API keys pues de la cuenta que tú crees uno desconoce pues entendemos de todo el procedimiento bueno gracias gracias por la gracias por la y porfa el otro Julio hay que evitarse esos comentarios que vive obvio no hay cosas que no son obvias créanme que no son obvias si ya las han ocupado puede ser que les sean obvias pero nada es obvio hasta que lo haces ¿no? Ronald hola Jonathan ¿cómo estás? buenas noches con todos muy bien buenas noches la primera Jonathan cuando yo tengo diferentes APIs conectadas a mi aplicación quisiera saber si es que eso afecta de alguna u otra forma el rendimiento del teléfono celular es decir en el consumo de la batería no sé si se consume no en absoluto lo que sí es que cada vez que tú te comunicas con un API te estás comunicando con un servidor externo entonces toma tiempo entonces por ejemplo si tú dices voy a hacer una búsqueda en Algolia y después con el resultado regreso y voy a consumir el API y tal y con lo que regrese lo voy a consumir en otro lado va a tomar tiempo porque te vas a comunicar a un servidor te va a regresar cosas te vas a comunicar a otro servidor y así si lo haces todo en una sola consulta pero si dices bueno mira cuando le doy método de pago tal me comunico a un servidor y si el usuario le dio el otro me voy a comunicar al otro no te afecta nada y puedes tener 200 integraciones y no pasa nada nada más cuando tienes pues muchas consultas anidadas es como si anidaras muchas consultas a la base de datos te conectas a servidores y hay servidores de APIs que son muy lentos entonces o sea por ejemplo si Stripe Algoll y a todos ellos Firebase son brutalmente rápidos pero sobre todo cuando son temas corporativos o software más pequeño hay APIs que se tardan no sé 30 segundos en responderte entonces no está lenta la aplicación no 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 lo que pasa es que se tiene que esperar a que el servidor le responda y hay servidores de APIs de servicios que te contestan súper lento ¿no? entonces a veces cuando estás ocupando la app pues si ocupas un servicio de un tercero que es muy lento en responderte pues vas a sentir la app lenta no todo el tiempo sino solamente cuando le hagas una consulta a ese servidor y en esa misma vía de lo que acabas de decir de la lentitud de justamente los servicios de empresas corporativas pequeñas porque no ha pasado ¿no? ¿hay alguna manera o cómo se lo hace desde App High para tener guardado en caché no sé yo creo me imagino que se lo puede hacer en un local storage pero no sé si es que el caché no es que no puedes hacer un caché de un API o sea directamente pero lo que haces es que preguntas o sea imagínate los productos ¿no? que dices ah bueno me los otorga este pequeño servidor entonces tú puedes hacer un proceso en el cual no sé si los actualizan diario tú agarras consultas y guardas todo eso incluso no necesariamente en local o sea tú lo puedes guardar en tu base de datos de Firebase en Cloud ¿no? porque tú ya sabes que la respuesta de Cloud es súper rápida entonces bueno no tan rápida como la local pero tú pero quizás imagínate tú corres o sea si ellos tienen los productos tú corres un proceso todos los días en la noche en el cual consultas su API lees los productos y los actualizas en tu base de datos de Cloud entonces cualquier app que esté ocupando ya no ocupa directamente el servicio de ellos sino consulta Firebase directamente con el servicio de Cloud y pues eso lo hace como mucho más rápido porque tú pues ya te esperaste porque dices bueno no te consulto cada vez desde el cliente porque te tardas mil años entonces yo hago una copia de lo que tú tenías en mi base de datos que yo sé que es rápida y ya a través de esa trabajo Jonathan perdón una última consulta de estas API que ya están publicadas para todos no sé si es que es posible de esas que ya están publicadas generar una versión actualizada es decir trabajar sobre una de esas para agregarle más funcionalidades o tengo que crearle desde cero estamos trabajando en eso o sea de hecho esa es la idea la idea es que puedas ocupar una de esas añadirle cosas y volverle a enviar como en programación son como hacer un fork le llamas desarrollas y después aportas a la principal este pero pero bueno todavía no está está en desarrollo ahí pónganlo digo ya o sea sí está completamente planeado y es completamente seguro que eso se va a tener nada más que pues va todavía está formado entre las cosas que hay que desarrollar si lo quieren poner en ideas pues pueden votar y se les da prioridad a desarrollar eso por ahora no por ahora pues en ciertos casos cuando alguien ocupa algo y nos ponemos de acuerdo yo puedo como darle acceso a la misma de una forma no tan no tan de plataforma sino un poco manual darle acceso a la que yo di de alta para modificarla ¿no? este pero todavía no está tan automatizado eso pero sí se va a hacer pero pues por ahora no entonces tienes dos opciones o la vuelves a dar de alta de cero o si es por ejemplo de las que yo he dado de alta pues me dices y ya la paso si es una que alguien más dio de alta pues nada más sería ponerte de acuerdo con esa persona y pues yo yo les puedo ayudar a que ambos la vean y puedan hacer versionados de esa pero por ahora no hay un método automático para hacer eso ok perfecto Jonathan muchísimas gracias William hola colegas hola Jonathan gracias nuevamente dos temas y una pregunta nada más bueno para decirte que desde Human Apps hemos hecho la traducción de los documentos del enlace de Docs a Hype hemos hecho 101 links de los que están ahí en ese video ya están en español inglés podríamos hacer un segundo idioma está ahorita en el equipo de revisión ya como de ver que todo esté bien hecho solamente que perdí mi celular y no pude comunicarme más con Abraham ni con nadie de su equipo para decir que ya habíamos avanzado ay que mal anda este de hecho por aquí creo que anda Abraham ahí nada más que te que te escriba así por acá anda este para ver cómo cómo podemos pasarle lo que hicimos y cómo lo pueden ustedes cargar ahí en su página si puedes este si puedes por ahí por acá anda Abraham entonces nada más bueno si no seguramente ya te está escuchando para que te escriba y sí ya escribe a la brevedad por ahí vale y lo otro es nos interesa la super promo de la suscripción por un año que tienen del 50% pero ahora estábamos tratando de hacer como unos proyectos y pero creo que hoy hasta hoy igual plazo no sé qué posibilidad hay si la podemos pagar pero todavía no la podemos asociar a ningún ID eso lo maneja Valeria pero igual Abraham te puede ayudar con eso para ver si mañana nos pueden mantener todavía el tema y eso yo creo que yo creo que sí pueden hacer algo pues nada más es que lo hablaras con ellos yo ahorita bueno no sé si por acá si nos está oyendo Abraham ahí en el chat que diga hola o no sé bueno ya nada más hola hola ah bueno pues hay que que te escriba que te escriba Abraham hola Abraham y bueno lo último ya es que pues quiero primero pues hablar contigo y con Jonathan pero creo que desde Human Up podríamos tener una propuesta interesante para todo el equipo de de partners de Arhype pero entonces primero quiero hablarlo con Jonathan y Abraham a ver qué se puede hacer de esto sí pues por mí encantado pues ya nada más digo lástima que perdiste el contacto pero ahí lo tiene Abraham entonces ya nada más hay que te escriba y este y con mucho gusto ahí agendamos algo y platicamos ¿vale? muchas gracias que estén bien igual este Juan Jonathan bueno muchas gracias por todo saludos a todos también los compañeros tengo tengo tres preguntitas con respecto al Golia ¿cierto? lo que hemos resulta que en este momento pues estamos desarrollando una aplicación ¿cierto? ya está en tiendas ya está funcionando y quieren la implementación de Al Golia entonces la pregunta es ¿cómo sería para actualizar o para montar los productos que ya tienen funcionando a la base de datos de Al Golia ¿cierto? esa sería pues una de las preguntas necesitas Al Golia tiene la opción de importar nada más que hay que acondicionar un poquito la data para o sea entrarías a tus productos de ahí le das exportar después hay que acondicionar un poquito la data por ahí creo que hay un video si no súbemelo allá a comunidad y te lo compartimos este de cómo hay que condicionar un poquito la data para subirla a Al Golia pero básicamente es tampoco es tan tardado pero es bajarla de AppHive y puedes importarla directamente a Al Golia importar toda la data o sea en Al Golia tanto puedes importar o sea de la misma forma que puedes bajar datos por ejemplo de que eso seguramente ya eso sí está en comunidad ahí de cómo descargar datos de AppHive y pasarlos a un Excel entonces del Excel después lo guardas en CSV y puedes importar esa data a Al Golia entonces pues así lo haces lo bajas y lo subes al otro lado para que ya tengas los dos iguales y ya de ahí haces tu implementación ahí en la en la en la aplicación ¿no? Perfecto muchas gracias entiendo que Al Golia ya está como integrada a AppHive cierto ya pues se podría utilizar ah sí sí el API ya está integrado sí entonces por decir qué debería tener yo en cuenta o sea crear la cuenta en Al Golia cierto y ya empezar a introducir ya como como pues lo que me arroja la cuenta cierto o qué más tendría que tener en cuenta ahí como para para utilizar no nada más es eso o sea nada más tú vas te registras en Al Golia haces tu registro creas un índice bueno aquí ya llegas después de hacer el registro pero bueno nada del otro mundo de hecho ni siquiera te piden tarjeta para para empezar a usar y y aquí ya trae la función de añadir registros y tiene ah bueno este es manualmente perdón añadir registros o blog file y aquí puedes cargar el CSV ojo porque está la opción de JSON y dirías ah pues ahí está JSON entonces pues si yo tengo aquí mi data pues de una vez no ya directo entonces la exporto de acá ya la jalo es un JSON entonces pues de una vez aquí ya le doy y lo arrastro y lo y lo importo ajá pero no porque vas a ver que te va a quedar como medio raro este medio raro algunas configuraciones de de la no sé te puede quedar un poco distinto o sea por ejemplo aquí lo importé este y de cómo me lo dejó en vez de dejármelo así me lo dejó así entonces y yo lo quiero tener en este formato entonces ¿por qué tiene que ver eso? porque nosotros tenemos una estructura por objetos donde hay cada objeto tiene un identificador y algo ya tiene una estructura por por arreglos de hecho aquí te dice o sea siempre es un array un array que abre y cierra entonces tal vez la mejor opción que tiene es exportar esta data después hay unos conversores online ahí está el video en comunidad conviertes eso a un CSV y después aquí en CSV importas el CSV y ya te va a quedar igualito así nada más tienes que tener en cuenta que tu identificador el ID ellos le llaman object ID entonces sí tienes que tener una columna o sea la columna que nosotros tenemos aquí como como record ID ellos al record ID le llaman object ID entonces nada más la cambias y le importas y ya hay que hacer unos jueguitos ahí para para que quede bien pero tampoco es tan complicado perfecto y la última tiene que ver como con ya el guardado o con las bases de datos se guarda tanto en Firebase como en Algovia ¿cierto? pero al final al crear las listas se utilizan las de Firebase o con Algovia o con es que si vas a hacer podrías ocupar ambas pero imagínate que tiene 200 registros entonces si ocupas el de Firebase no puedes hacer búsquedas bueno son muy limitadas entonces para mostrar esa lista de los resultados de la búsqueda ocupas Algovia pero quizás para mostrar o sea no sé puedes combinar varias vamos a decir a ver para mostrar los restaurantes ocupo Algovia pero cuando le doy a un restaurante y veo los productos ya ocupo Firebase ¿no? entonces y puedes decir bueno igual y Algovia subes solamente los restaurantes pero no los productos y a y a Firebase subes restaurantes y productos o podrías subir los dos acá dependiendo es decir ¿qué debes de subir Algovia? lo que vayas a buscar si lo vas a buscar subes Algovia si no lo vas a buscar si las direcciones ¿vas a ponerle un buscador de direcciones? no no lo voy a buscar entonces no no lo subas Algovia perfecto listo muchas gracias entendió ya creo que eran bueno ya nadie tiene la manita bueno pues muchas gracias a todos este nos vemos el próximo miércoles ya hasta el final de esta otra etapa vamos a completar un poquito con la parte de APIs insisto este no es un curso de APIs vamos a abrir alguno de APIs pero pues por lo menos digo ocupar Algovia y tener las nociones básicas de integración por si ya les va saliendo algo o tienen alguna duda de alguna integración pues saber que se puede tener los básicos de cómo se hacen las integraciones y con mucho gusto pues podemos ayudarles siempre que necesiten gracias buenas noches y nos vemos en miércoles hasta luego